multinacional, con un juicio que, y entonces se podría haber complicado un poco más, pero no, parece que pasó la aduana, así que, calculo que esta semana llegará, si Dios quiere. Perfecto, qué bueno. Bueno, esa ventaja tienen ustedes, que pueden comprar por, directamente de la página de Mocking, compraste, ¿no es cierto? Claro, pero ustedes también ahí. Sí, pero está muy dificultoso aquí el tema con la aduana, no llega, ya he tenido varios comentarios que algunos se han perdido los envíos, no te digo del transporte internacional, pero quizá de aquí adentro, de Argentina, hay manos negras en los Espresos, sin ir más lejos, hay un cofre de Mar del Plata, que fabrica gin, el destira gin, y nosotros le compramos ya una vez con el club, no tuvimos problemas con el envío, le pedimos hace un mes otra tanda de botellas, que nos contamos entre varios, y sabe que el Espreso se lo robó al envío, directamente, así hablando, directamente, ya no y pronto, así bien clarito, se lo robó, y el Espreso ese ya tiene varios, varios reclamos de mucha gente que están perdiendo su encomienda y no llegan a vestir. Y bueno, lo tuvo que hacer ahora, lo tuvo que hacer el envío por otro Espreso, pero bueno, ese ya llegó. Pero te digo que acá en Argentina, bueno, no servimos, hermano. Porque, Emilio, el otro día yo le comentaba a Emiliano que entré a la página de Patagonia Pip y los precios cambiaron mucho. ¿Para arriba? Ah, sí, fíjate, va a haber como una diferencia, no te quiero mentir, pero me parece 500 o 600 pesos argentinos. ¿En tema tabaco o en tema general? Sí, en tabaco, en tabaco fue lo que me fijé. Bueno, eso sabe por qué debe estar pasando, no entré, no lo vi, pero obviamente te sigo el hilo de la conversación, te creo. Debe ser también por la escasez de tabaco que está habiendo ahora en Argentina. Los tabacos importados están entrando muy poco por el tema que estamos hablando de la logística. Están entrando muy poco, no se conocen. Claro, pero yo vi que trajeron tabaco que no tenían la otra vez en la página. Y por ahí lo tienen en stock, ¿no? Pero lo sacan a la venta recién ahora, porque lo han traído, digamos, por envío. También ponete a pensar eso, que la especulación juega mucho. Y más en Argentina, la especulación juega mucho. Cuando ven aquí, cuando están por subir las cosas, los super te esconden el aceite, te esconden los productos y cuando subieron te lo vuelven a sacar para la venta. Y así debe pasar con los tabacos. Bueno, en todos lados latinoamericanos es así. ¿Y qué va? En Argentina más. No sé cómo están ahí por México con el tema tabaco. Pues, en cuanto a importación, sí está restringido. O sea, comercialmente, si tú quieres poner un estanco, a menos que sean puros, los puedes importar. Pero tabaco para liar o tabaco para pipa es muy, muy difícil, casi imposible. Y lo poco que tenemos es lo que compras en páginas de internet. Claro. Smoking pipes y todas esas páginas. Ahí está, como el amigo aquí de Uruguay. Y eso que ustedes están pegaditos a Estados Unidos, ¿no? Pues, no te creas, escribo en una, yo escribo en un blog español que se llama Pipas y Tabaco y de aquel lado también se enfrentan a ese tipo de restricciones. Entonces, es algo que nos pega a todos, en todos lados, ¿no? Sí, en España he visto que está difícil el tema de la importación de tabaco también por términos legales, ¿no? Es correcto, sí. Y le ponen en muchos casos restricciones a la cantidad y también impuestos aduaneros. Así es. Qué mal. Y, paradójicamente, el tabaco que se produce localmente, por ejemplo, en España, es más caro que el tabaco que ellos importan. Y me parece que sucede lo mismo en algunos países. ¿Cómo estás, José? Ahí se está sumando José Ibáñez. Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Todo lindo, che. Todo tranquilo. Tenemos a Javiercito acá de nuevo y ya lo extrañamos. Ya íbamos, pegó una fotito de Javier. La verdad es que te extrañamos mucho, Javier, y me han preguntado varios cofres por ti. Le digo, ahí pasa que estás trabajando. Bueno, muchas gracias. Y eso, qué raro porque no quedé viendo nada. No, pero, ¿sabes lo que, lo que, extrañaba ver el fuego prendido ahí de la parrilla o si estaba amasando? Pero no, me preguntaron dos o tres cofres y me preguntaron por ti. Le digo, no, está ocupado. ya va a aparecer. Estamos en la, en la, militando ahí al palo. Hoy tenemos también la presencia de Javier. de Uruguay. ¿De Montevideo? No, no, gracias a Dios, no. Soy de, de Maldonado. Ajá. De, capaz que lo conocen más por Punta del Este, que es más. Claro, el departamento de Punta del Este, Maldonado. Hola. ¿Viene a ser departamento de Punta del Este? Claro, claro, Maldonado está, claro, Punta del Este pertenece a Maldonado, ¿verdad? Ah, mirá vos. Punta del Este no ha sido turística. Ah, bueno. Y se consigue más tabaco que acá, debe ser seguro. ¿Dónde sos? De Tucumán. Según ahí, los CosaD me dicen que sí, yo no puedo creer que acá en Uruguay se consiga, que Uruguay que es chiquitito, acá se consiguen mucho, hay una, un estampo que se llama Embajadores, que, bueno, se consiguen los Samuel Gavits, Sabinelli, los Fox, y alguno más de alguna otra marca, pero este, ahora este la otra vez, como yo me hice cliente de ellos, de Embajadores, siempre estoy comprando, me preguntaron, que ellos están por traer una importación, a ver si quería algún tabaco en especial, y bueno, ahí pedí, porque me muevo por probar, que si bien los pedí, ahora Smoking Peep, hice el pedido, pero me muevo por probar los, los, los Pays, los Cormigandil, todo eso. Claro. Ajá. Este, así que vamos a ver. Ya te van a llegar ahí, mandando un fotito después. Sí, sí, si Dios quiere, la verdad que me muevo por probar el, ¿Cuál pediste? El, ah, como que, el Pirata Kate. Ah, el de, el Corley. Sí. Tienes buenos comentarios, no los probé yo. Ah, eso, Emilio. Bueno, te cuento algo. Claro, viste que, ya hace, ¿cuánto que empecé? Siete meses, a fumar, ocho, a fumar en pipa. Y debe ser así. Claro, uno ya empieza, este, claro, a madurar en los gustos, y a conocer, y, y por suerte, este, sigo abierto, ¿no? La verdad que yo me había trabado bastante, me había vuelto medio, reacio, con el tema de los Burley. Sí. Te cuento que, le agarré el gusto al Burley, con el tabaco, que la verdad que es muy rico, y se los recomiendo, me imagino que ya lo habrán probado ustedes, es el, tengo acá, a ver, este. Ponelo más para acá. Ah, sí, ese, muy bueno. La verdad que es muy, muy rico, se los recomiendo, porque, este, obviamente tiene burle, tiene virginia, y el perique que tiene, lo hace, lo hace muy rico. Sí. Es, sí, es suave. A mi gusto, tiene un, claro, tiene un tope muy, un poquito alto de vainilla, pero es muy rico, y a raíz de este, le empecé a agarrar el gustito al, al Burley, le empecé a agarrar el gustito, que también le recomendamos, a Sabinelli, al, al Cavendish, Black Cavendish, Ah, sí, es que bueno, la boca, la boca, pero va cambiando, y hay, hay a veces épocas, que te gusta más un tabaco, y hay veces que, que te gusta más otro, ¿no? O empezaste a fumar algunos, que antes no te gustaban. Es, es muy variante ese gusto, pero, o sea, puedes tener tu, tu gusto definido, pero eso no quiere decir, que no, no vayas después, incorporando otros, ¿no? Ahí se está sumando el amigo, lo que sí me parece este, que lo que no me está, le sentí más sabor, y siento que a mi paladar, por ahora al menos, me siento mejor fumando más cómodos, son los, lo que tienen perique, o sea, los, los vapers, los, los lataqueados, sí, los lataqueados, me gustan, pero no, no sé, hay algo que medio, no, me siento que, que lo mío es un poquito más, los vapers. Bueno, pero te estás escuchando, eso lo estás diciendo hoy día, 5 de septiembre, si hablábamos dos meses atrás, estabas con los lataqueados a full, ¿o no es así? Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, yo diría, no cambiando, sino a veces, incorporando sabores, ¿no? Porque, como te digo, a veces, hay coplas, que yo hablé acá en Tucumán, en su época, y depende de las estaciones, o los calores, preferían, tabacos más, más suave, más fresco, como puede ser un Virginia, algo así, y después, cambiaban por un lataqueado, y, ¿qué estás fumando ahora? No, ahora estoy fumando solamente, tabaco inglesa, y, es cambiante, es cambiante, no quiere decir, que eso esté mal, obviamente, yo hay veces, épocas que por ahí, dejo de fumar la taque, y le meto directamente, a los aromáticos, y a veces, tengo abierto uno y otro, y uno fumo a la mañana, y otro a la tarde, o a la noche, ¿me entendés? Por eso, hubo un posteo, en el Pipa Club Argentina, en Facebook, de un muchacho, que ponía, ¿qué tabaco le gusta más a usted? ¿el Perfection, o el Escuadro Líder? Y ponía un tercero, y yo puse, a mí me gusta el Perfection, después, me gusta el Escuadro Líder, y después, todo lo demás, me dice, no sé qué me puse, te gustan todos, y sí, no tengo un enemigo, salvo, salvo el de Cherry. ¿Y a qué te gustan más a ti, Emilio? ¿De los lataqueados? ¿O en general? No, no, del tabaco general, el tabaco que hoy en día se siente más cómodo, hoy en día. Si yo tendría que hablar, aquí que lo tenemos al amigo Carlos, que conoce bastante también de tabaco, tendría que hablar de una mezcla definida, no hablaría yo por una mezcla definida, sino hablaría directamente por un blend. ¿Por qué? Porque la mezcla hoy en día, vos la probás un mes, y la probás tres meses después, y a veces no te sale igual. O por ejemplo, el tema con los Dunhill. Los Dunhill eran de muy buena calidad hace unos años atrás, y ahora vos compras un Peterson, que tiene la fórmula, compro todo de Dunhill, pero el tabaco no te sabe igual. Me dirán algunos que puede ser por el embodegamiento, o por el tipo de cosecha, puede ser. Por eso yo te digo, yo te tendría que decir, me gustan los ingleses, y a veces con un poco de orientales, ¿entendés? O sea, un Latarkia, un Virginia puro, con un oriental quizá un Genique, y esa es la mezcla, digamos, que más me tira. Después sí, puedo fumarte cualquier otro. O después un Cavendish, o otro aromático, o un intermedio entre ambos, ¿me entiendes? Un mistur. Pero eso es lo que más me tira a mí para dar, ¿no? ¿Y el amigo de México ahí? El Cofrabe, de México. ¿Qué estás fumando, Carlos? Yo ahora estoy fumando un tabaco que se llama Concierto. ¿Se ve aquí? ¿Qué tiene? No lo conozco. ¿Qué mezcla tiene? Es como una mezcla tipo balcánica. Ajá. Bueno, es un Balcan, de hecho. Pero lo que estamos hablando en un consorriental, Latak y Virginia. Así es. Yo soy mucho de Virginias, pero también me gusta mucho, depende del momento del día, y a veces se me antoja un Latakeado, a veces se me antoja Perique, a veces se me antoja Bulley. Exacto. Entonces voy más con el antojo, según las ganas que tenga de fumar, es lo que abro y fumo. Más o menos lo que veníamos hablando. Sí, o dependiendo de qué comía antes. Por ejemplo, si agarro un Latakeado después de haber comido algo dulce, algún postre, me sabe muy ácido y no me va a gustar. Exacto. Y tiene mucho que ver también lo que hablamos el sábado pasado con el tema del maridaje, ¿no? Yo no noto, puede ser que, o capaz estoy equivocado por mi poca experiencia, que el tema del Latakeado sea un poco más cuando hay calor. Pues puede ser, o también, por ejemplo, si ya empezaste a fumar Virginia's Perique, si venías del Latakeado y ahorita después del Perique quieres agarrar el Latakeado, te vas a ver un poco ácido por los orientales. Pero es porque ya has venido fumando Perique. Si lo dejas un rato y te acostumbras otra vez al Latakeado, vas a volver a agarrar los sabores ahumados, tostados. Ajá, y después el Perique se te va a hacer muy picante hasta que te acostumbres otra vez. Pero siempre pasan esos contrastes. Puede ser por algo que comiste, puede ser por el clima, puede ser por algo que bebiste, puede ser porque a lo mejor ya has consumido mucha azúcar y tienes exceso de azúcar en la sangre y eso hace que percibas sabores más ácidos. Los dulces ya no los vas a percibir. Así es. Y oyen muchas cosas. Coincido con Carlos. Y también con la hora del día, ¿no? Yo prefiero los Latakeados, los balcánicos, llegando a mal al atardecer, al anochecer. Cuando estoy fumando así varias mezclas por día, prefiero así arrancar con los virginia, un aromático bien light y dejarlos latakeados, los orientales, todo para al atardecer o anochecer, ¿no? Como era antes de mi cabecera el Dunhill Nightcap, que era con ese celular un buen día. ¿Qué tabaco? Le damos las bienvenidas a los otros coches que van entrando. Juan Carlos, Gustavo, Tobin, Jorge. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy todo micrófono abierto, así que hablen tranquilos, no hay que pedir las palabras. Cuando nos pisemos pueden dejar hablar al otro, pero tenemos tertulia, como dice el amigo español que todavía no ha entrado. ¿Qué rico es esto, che? ¿Qué tienes atrás, tú? ¿Qué rico es esto? El Learning Morning Five. ¡Qué rico! ¡Qué tabaco! ¡Qué tabaco! ¡Qué tabaco! Me saco el sombrero. Bueno. ¡Qué rico! Ya están viendo que soy un fanático de los extantos. esa mezcla que no sé... ¡Qué rico! No sé si Peterson estar a la altura de lo que largaba los ánimos. ¿Qué opinas, Gustavo? Ah, bueno. Ahorita, digo, entré tardecito, pero un comentario que yo tengo es que también según tu estado de ánimo influye mucho en el tabaco. Digo, porque a veces, por ejemplo, puedes estar fumando un lataqueado, cualquiera que sea, y un día, por más que lo trates de fumar, nomás no te entra, ¿no? O sea, te marea, te cae pesado. Entonces, también creo que mucho es el ánimo que traigas, ¿no? No sé qué opinión. Yo coincido con eso. Y bueno, yo creo que el estado de ánimo influye en todo, y más en la fumada cuando uno tiene que estar realmente relajado, tranquilo, buscar su momento, y si estás estresado, estás en otra cosa, no se disfrute como en otras circunstancias. Sí, es más, te cae muy mal, así te marea, te dan ganas de devolver el estómago, o sea, se te muere tu peor tabaco que hayas probado. Pues dice, claro, ¿qué pasa con esto? Que no sabía así, ahora sabe así. Sí, exactamente. Es como con la bebida, también hay veces que tu estado anímico, si andas muy animoso, te puedes aventar una o dos botellas y sigues como una roca, y hay otras veces en las que le das un sorbo, con un sorbo te manda a dormir. Un sorbo y ya estás, pero mal. Carlos, estás adhiriendo al principio de que si el alcohol no es el inicio de los problemas, es la solución de los problemas. Claro. O te deja bien o te pone peor. Bueno, hoy día va a ser una tertulia agradable. Enseguida vamos a tocar el tema, si ustedes me acompañan de las publicidades de los tabacos de pipa en la década de 60, 70, tengo separadas ahí unas cuantas publicidades para ver cómo influye también o cambiaron la época en el tema de las publicidades y hablando, porque hoy no podés publicitar nada. Hoy está todo prohibido en relación al tabaco y cómo en esa época era cotidiano y cultural, diría yo, ¿no? Emilio, uno de los ataqueados probé esto, qué rico que es. Me gusta mucho ese, pero si tengo que elegirlo, él lo pondría por debajo del Escuadrón Líder y del Perfection, ¿no? pero no es malo. O sea, que de esos dos que dijiste, ¿qué pasó? El primer ataqueado que probé fue el Escuadrón Líder, pero después que probé el Perfection fue el que más me gustó, el Escuadrón Líder ya no me gustó tanto. Lo que pasa es que a mi gusto, a mi opinión, mejor dicho, el Perfection está un poquito más equilibrado en el porcentaje del ataque, ¿no? Debe ser eso, pero es muy rico el Perfection. Muy rico. Vos sabés que me pasó exactamente lo mismo que a Javier, ¿no? A mí de probar los dos, de Escuadrón y de Perfection, me gusta mucho más el Perfection. De hecho, estoy fumando una lata ahora y realmente es muy rico. Es más armado. Sí, sí, exacto. Exacto. Para mí tiene una proporción dentro de su mezcla, mejor armado, mejor equilibrado, como dice Juan, que los otros, ¿no? Ese sí se está consiguiendo aquí. El Perfection, si ese se consigue, se consigue en lata y en ponches también. ¿Quién te lo probó a alguien? No, ese no lo probé, Dorisco no. ¿Qué traes? es exquisito. Exquisito. Esto sinceramente es uno de los mejores tabacos. Y ahora me queda, ya creo que lo voy a usar ahora porque me queda para una fumada más, una fumada más chica. Esta tiene la taquia, Virginia y Perique. Ah, la taquia, Virginia y Perique, sí. Es un vape acompañado con un tour. Sí, pero realmente es muy rico. Realmente. ¿Vos sabés que de Fox ahí tiene una lata de Bunkers que es más, no lo he probado todavía, pero me han dicho que es más tirando al tabaco de puro. ¿Vos Javier probaste alguno de... No, mirá, de Fox, mirá, eso mismo quería, porque lo quería, mirá, me pasó algo raro con los Fox y los Samuengavits. Me gustan mucho más los Fox y los Samuengavits. El Fox provee el Ilivernia, que recién estaba hablando que es exquisito, que es con Perique, Burley, Virginia, es muy rico. Este Fox del Dorico Mistro es muy rico también. Después tengo el Campanile y el Probos. y los cuatro que probé de Fox, la verdad que son unos tabacos de muy alta calidad. Me falta obviamente probar una cantidad de Samuengavits, pero el tema ya que me pasa que yo soy un poco ansioso para fumar, debe ser por mi poca experiencia. ¿Y qué pasa? Los Samuengavits es todo un tema, pero salvo el Perfección, es todo un tema para fumar. Tenés que dejarlo secar y tenés que no aguantar la vela del tabaco. Y con los Fox no, vienen directo, vienen con una humedad espectacular, directo para fumar y en el rato lo estás saboreando. ¿Qué corte tiene el Fox ese que mostraste recién? ¿El Dorisco? Sí, ese, ¿qué corte tiene? ¿Cómo se viene? Para un poquito. No, No se ve ahí, un poquito más para acá. Ah, ¿está lindo? Sí. Sí. Bueno, otro de mis favoritos es el que tengo ahí atrás a la espalda mía, es el Balcan de Light. Ese tabaco me gusta mucho también. Emilio, ¿hay algún cofrad en este momento para que estamos hablando del tema del Dunhill del Irland Morning? ¿Quién se aprobó las dos, el de Dunhill y el de Peterson? Peterson. Yo probé el de Dunhill únicamente. Sí, el de Dunhill ¿No hay ningún otro cofrad que esté ahora presente que se ha aprobado? No, yo no. No, es que de Peterson está entrando poco, por lo menos acá de Argentina, ¿no? Sí, ¿no? Lo que más entra es lo de Samuel. Por lo menos estoy yo en Tucumán, lo que se está viendo mucho es lo de Samuel, Macbarran, pero de Peterson un poco, ¿no? ¿Cómo estás Raúl? ¿Estás con audio o estás sin audio? Ah, estoy con audio, pero quería estar un rato por lo menos porque vos sabes que los sábados me coinciden las reuniones. Así que voy a estar un rato y ya me tengo que ir a la otra reunión. Pero sí, con mucho gusto y lamento que justo me coinciden los sábados, así que cuando puedo estoy un rato. Gracias, gracias Raúl. Y aprendo, obviamente. Todo esto es importante para quienes nos gusta la pimpa. Así que yo comparto, escucho y aprendo. Gracias Raúl, gracias por estar siempre. El miércoles a mí me gustaría saber qué piensa Jorge del tabaco Virginia de Salta. Ah, que le llegó ahí un paquete bastante abultado, ¿no, Jorge? Yo pensaba que comprabas para vender, Jorge. ¿Cuánto es un kilo? ¿Cuánto es un kilo? Tento, pero lo comparto con mi señora. Ah, está bien. No es todo para mí. Te preguntaron ahí por el frío, si vendías, te acordás, creo, un muchacho. Sí, sí me preguntaron, sí, sí. Bueno, sí te cuento, José. No, ¿qué te pareció? ¿Lo probaste? Me imagino ahí te cuento. Yo no tengo experiencia con el tabaco, todavía no alcanzo a poder distinguir las diferencias si tiene esto o si tiene otro, pero como me dijo Emilio, cuando lo pruebes vos me vas a decir si te pongo nada más. Y la verdad, tengo un montón de latas que he comprado para probar y no las toco desde que me llegó el Virginia. Lo fumo solamente en Virginia porque me pareció exquisito para fumar. Te siento que nosotros no. Realmente es un placer fumar este tabaco. Ahora ya comencé con chocolate y con whisky hice un invento ahí y lo tengo guardado a ver qué sale. Pero así solo lo estoy fumando solo y me pareció fantástico. A mí que no tengo paladar ni experiencia, ¿no? Pero bueno, es mi evaluación de Virginia, digamos. Lo está fumando puro. Sí, sí, sí. Virginia que compraron, el Virginia que compraron, ¿es tabaco puro o ya viene preparado para licorado y con sabores? Puro. No, no, puro, puro. Puro, puro. ¿Y está y es cosecha nueva o ya es un tabaco anterior? ¿Añezadito? No, no sé, habría que preguntarle a Carlos eso, yo no tengo idea. No, no sé. Para mí es una cosecha importante. Para mí es una cosecha que debe ser relativamente nueva, le falta para mí un poquito de estacionamiento, Raúl. Claro. Por eso yo separe un poco. Bien apisonado. Claro, yo separe un poco. Bien apisonado y guardarlo. Eso le estaba por decir yo a Jorge, le estaba por recomendar que separe un poco, lo guarde bien apisonado, como dice Raúl, sacarle todo el aire posible y dejarlo mínimo, mínimo, te diría, mínimo seis meses. Yo lo voy a dejar por lo menos un año y medio. Me voy a olvidar que lo tengo, lo tengo guardadito y para probarlo después de aquí a un año por lo menos año y medio y recordar a ver si los matices son distintos y me da algún otro sabor en boca, otro aroma. Pero hay que apretarlo, hay que apretarlo sí o sí, ¿no se puede guardar así suelto en el paquete? No, cuando tenga menos aire mejor, para que no oxide tan rápido el tabaco. Este en flaco hermético es igual, hay que apretarlo de todas maneras. Sí, hermético, bueno, si lo puede hacer, si tiene algo al vacío, se puede sacar el vacío, sí, pero si no bien bien aprisionado, mira, yo agarré y creo que lo mostré varias veces, estos envases que vienen de café, de capuchino, que son con cierre cíper y adentro son de aluminio. ¿Ven ahí ustedes? Ahí hay tabaco, ¿ves? Estos envases son muy buenos para hacer embodegamiento y también para terminar a diario porque te lo conservas perfectamente al tabaco, perfectamente. Yo generalmente a todos los que vienen en post los paso de todo envase y los que están en lata ya los dejo en lata, pero es muy bueno para guardarlos. Yo al Virginia de Carlos separe un poco, lo aprisioné, lo aprisioné bien, le saqué todo el aire y lo cerré y lo doblé y le puse la fecha en que lo pongo embodegar. Entonces, voy a tener correlación con el tiempo y como te digo, de aquí a un año y medio lo probaré desde abajo. Y al otro que me quedó por aparte, sí, lo estoy fumando así, al natural y también a uno lo estoy aromatizando con whisky y con ron, que quedó bastante rico, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque yo guardé ahora, ayer, un 100 gr. gramos con chocolate rallado, con chocolate puro, chocolate rallado y whisky. Y lo apreté y lo guardé en bolsita de nylon de las que vienen pero compactado. Sí. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo eso? Y bueno, depende la humedad que tengas, lo tenés que ir revisando y yo creo que en menos de cinco días ya lo tenés bien, pero tenés que ir revolviéndolo, ¿no? Ah, muy bien. Tenés que revolverlo. Yo, por ejemplo, yo cuando hago eso, lo que vos estás diciendo, yo hago así, cofrades. Por ejemplo, ahora estoy aumentando un tabaco que tenía ahí seco, 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 de hace varios años, que fue uno de una tanda que mandó el regalo al Pipa Club Tucumán, el amigo Jano, que encontré un pedacito de plop trenzado. lo desmenuziré lo desmenuziré de nuevo, estaba bien seco, lo pongo en estas latitas, siempre con la esponjita y a esa esponja sí le pongo agua destilada y si quieres le pones algo de aromatizante como hacer whisky, pero como este es un tabaco que ya está hecho el Cavendish, lo estoy humedando únicamente con agua desmineralizada, ¿me entiendes? y cada 12 horas vengo, la veo a las latas y ha chupado bastante humedad, lo revuelvo al tabaco, lo vuelvo a mezclar a la esponjita y lo vuelvo a dejar, eso depende del grado de humedad que tenga el tabaco, este es un tabaco que está muy seco, está seco, seco, pero yo creo que en 10 días va a tomar ya fuerte. ¿Ese es el criollo que manda Carlos? No, 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 este que estoy mezclando ahora, esta es una partida que mandó hace muchos años al FIFA Club Tucumán de Mike Roth cuando lanzó y después cortó Jalo y que encontré tirado ahí un pedacito de plug prensado y lo estoy volviendo a la vida a ver qué tal está. Ah, ok, ok, porque todavía no sé qué hacer con el criollo tampoco. ¿Qué es el criollo? Pero ese lo tenés picado o lo tenés enojo. No, enoja, enoja. ¿Al que mandó Carlos de Muelde? Sí, sí, me enoja. Unas cuantas hojas de criollo, sí. Bueno, ese yo también lo tengo acá. ¿Te mando así? Claro, claro, sí, sí. Bueno, ese tabaco está seco. Ese tabaco lo que tenés que hacer es abrirle a la hoja, lo despaligás, le saca bien toda la nervadura, lo picás y lo pones así como te digo yo en una lata o en un frasco que tengas donde puedas ponerle con la esponjita para aumentarlo. Y bueno, ahí va a depender el tiempo y el grado de humedad cómo vaya tomando el tabaco y ya está. Para que lo fumes como criollo. Si después le querés dar algún aromatizante, bueno, hace posterior o al mismo tiempo que lo estás humectando. Pero ya no lo vas a fumar criollo o criollo. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Iba a probar a enrollar un par de hojas para ver qué pasaba. Lo podés humectar con la hoja entera y después cortarlo también. Esa también es otra técnica también para que ahí sabes lo que lográs Jorge si vos lo humectas a la hoja entera y después lo cortas vas a lograr que no se te haga tanto polvillo. Ah, claro, entiendo. Vas a cortarlo mejor en hebra después ya cuando esté humectado que cuando esté seco porque cuando esté seco se te va se te va a demoronar en diferentes pedazos por así decirlo. Claro, claro, claro. Bueno, José ¿te respondí o no? Sí, sí. Coincido con vos, digamos. Yo también he probado al día siguiente quería fumar otra cosa pero me vuelto al mismo. ¿Viste? Bueno, ¿vos sí hace mucho que fumás o no? Yo no, no, no. Hace dos meses y medio. Dos meses. Ah, como yo. No, entonces por ahí es para los novatos. Lo que pasa es que es un tabaco suave, ¿no? Por eso le cae bastante bien en línea de Carlos. Es suave, no pica, no muerde, no tiene componentes químicos, por eso es bastante noble. Yo te digo también hace cuatro o cinco días que se fue comando en el carro. Emilio, ya los compañeros de esos que hace dos meses que empezaron había que recomendar, el próximo tabaco que había que recomendarle es Capitan Black de Feriaza. Ah, sí, qué buenito. Sí. Le damos la bienvenida a Alfredo que está acá con nosotros y a la familia del Villar que me sale aquí. Sí, saludos desde México. Saludos, cómese. ¿Cómo te llamas? Héctor del Villar, soy de las Pipas Rijosas de México. Sí, tengo un grupo igual, alternativo como todos, pero el chiste es convivir y fumar rico, ¿no? Te damos la bienvenida. Gracias, Emilio. Saludos a todos. ¿Cómo estás, Alfredo? Está sin audio, no sé si te escucha. A ver, activalo al micrófono. Ahí estamos. Bien, bien, estamos bien. Estamos bien. Estoy ahorita con un tabaco de Newmeister en el English Oriental. Muy bueno. Muy recomendado. Yo estaba fumando esa de las Pipas que compraste hace poco. Sí, hay una fría. Qué bonita. Guau, qué bonita. Qué bueno. Sí. Ah, el index. Preciosa. ¿Compraste el Ibai? Sí. Sí, esta la compré en Ibai. Ah. Esta fue regalada. Es una fría perfecta, straight, toda la beta, completa. Y una muy liviana. Snorlick. Muy liviana. Sí. Ah. Es un norteamericano que la hizo. Ah, ok. No tengo muchos detalles porque no hay mucha información de la marca que está atrás. ¿Qué marca es? Está marcada como DRS. Supuestamente es un norteamericano apellido Schmelzer que fabricaba Pipas como hobby. Pero para ser hobby realmente la ingeniería está muy bien hecha y el bloque de eso es perfecto. Es un plató que está realmente muy bien trabajado. Sí se nota que es un plató de muy buena calidad. De primerísima triple A. Así es triple A. Triple A. Muy bueno. Yo pensé que era Nordic. No, parece Nordic. Sí, parece Nordic. Sí, a mí me gusta eso. Es un norteamericano no tengo muchos detalles realmente te digo pero la beta es perfecta. ¿Para qué? Es una buena pista. Muy buen artesano. Mira esa mano. 55 dólares por ella. Muy buen precio. Regalada. Te felicito. Héctor. Y la bolina estaba de usada. Estaba nueva. La nueva. Porque ya no tienen ni una marca de nada. Estaba nueva. Yo la estoy aculatando. Héctor, ¿eres de México capital, del distrito? Sí, sí, de la Ciudad de México. Ahora, antes era distritos pero sí, acá estoy. Ahora, ya no sé, llama al distrito y le dicen Ciudad de México. Sí, ya le cambiaron. Ya sabes, cada gobierno pone sus reglas y ahora es. Sí, ya sabes, te enseña a hacer todo de nuevo y hablar todo de nuevo. Ahí estamos con el cofre de tuyo, con Carlos. Seguramente se conocen. Sí, sí. Sí, ya se salió, pero bueno, quizás tiene algún problema de conexión o ya vuelve. lo que pasa es que acá tenemos problemas con el clima. Ha habido unas tormentas, tenemos en la costa un huracán y se cae seguido. ¿Están ahora mismo con un huracán? Sí, sí, son los bracitos que da vuelta. Entonces, cada bracito lleva tres, cuatro días con lluvias. yo por eso tardé en el clave. Sí, el otro día lo tuvimos en la charla de entrevista especial al sommelier de Puerto Rico, Alexander Toledo y ellos estaban cursando también con un clima así bastante riguroso. Sí, en algunas zonas ese es el problema. Sí. Y bueno, en esta ciudad que tenemos clima londinense llueve todo el año. Sí. ¿De dónde eres tú, Carlos? De aquí, de la Ciudad de México, pero yo estoy al sur de la ciudad. No, el sur, de Reforma para allá llueve, frío. Sí, ya viví por allá. Sí, sí, aquí todo el año está lloviendo. Sí. No, ahora yo vivo en el otro extremo, acá por lo más verdes. Acá hace frío porque estoy en alto, pero se fuma bien. Y mejor con frío. Sí. Juan, ¿y tú qué estás fumando ahora en estos momentos? ¿Estás con las mezclas de alguna predilecta o estás también con el de Carlos? ¿O no conseguiste todavía el de Carlito Molde? No, no, yo estoy en este momento estoy con el Perfection. Perfection y siempre, viste, mi amor de toda la vida, el Presbyterian, que es el Tabaco de Cabecera. Ese Tabaco de Cabecera. Es que tiene la misma mezcla que nosotros, pero bueno, son diferentes las proporciones, como yo digo, pueden tener los mismos tabacos, pero el porcentaje de la mezcla es fundamental. Así es, José, evidentemente. No, José tiene el Tabaco de Previteria, realmente es buen tabaco. Ahí está, José. Es buen tabaco. Bueno, le comento. Pero ha cambiado el Presbyterian. A eso iba, por comentario de algunos cómodos. Ahora lo maneja Macbarran. ¿Quién lo maneja ahora, perdón? Macbarran es la dueña de la marca, pero lo mezcla, perdón, lo mezcla plantas de Alemania y lo hace Macbarran. Pero es un poco diferente al Presbyterian de los 90. Tenía otras manos, lógicamente, pero la composición es básicamente la misma. Oriental y Virginia y el ataque. El ataque. Exacto. Pero sigue siendo un Tabaco muy rico. A mí me gusta mucho. Bueno, ¿sabés qué? Me gusta muchísimo. A Juan Ramón, al cobrador de Salamanca, dice que lo desilusionó bastante en su primera fumada. Él lo compró hace poco y esperaba otra cosa, ¿no? Pero después lo volvió a probar. Sí, eso me comentó a mí. Lo volvió a probar y dice que le está agarrando el gustito ahora de nuevo. Que quizás los productos que no les cayó de nuevo. Emilio, ¿sabés lo que pienso que puede ocurrir con los tabacos? Es lo mismo que con los whisky cuando alguien o varios te recomiendan algo y te lo mencionan como algo sublime y estamos hablando y estamos hablando de gustos y es algo absolutamente personal y arbitrario, ¿no? Lo que para uno puede ser una excelente cantidad de tabaco por X motivo para el otro no te lo puedes fumar. Coincido totalmente. Aparte, la expectativa personal, ¿no? No sé, varios, todo el mundo dice que es excepcional y esto era lo que tanto vos decías. Así es. Yo creo que sí. Es muy subjetivo. Sí. Pero el tema de calidad, Juan Carlos, yo creo que sí es importante porque, es decir, no sé, hay un tema lógicamente de paladar, en definitiva. Es como los whisky, hay gente que el Johnny Rojo, por ejemplo, que es la denominación más baja de Johnny Walker, le parece un banjar de los dioses y otras personas dicen que es un whisky para que provoca votarlo. Es un tema, es como todo. Es como todo. Aunque, aunque muy bien, aunque, aunque bien has dicho, Alfredo, que también hay estándares de calidad que sí, son reales, ¿no? Eso es cierto. Podrá no gustarte o gustarte el Johnny Walker de etiqueta roja, pero también tenés destilados que son intomables, ¿no? Entonces, realmente es así, ¿no? Los gustos influyen, pero también los estándares de calidad tienen su importancia, ¿no? Sí, en el caso de presbíteran también puede influir que antes venía en papel, dentro de la lata venía en papel y ahora ya no viene en papel, ahora viene en una bolsa plástica. Entonces, eso también puede influir porque no deja respirar al tabaco. exacto, la humedad, tiene razón, Carlos. Y por ahí también el tiempo de cosecha, ¿no? El embodegamiento y la camada de la cosecha del tabaco, ¿no? Puede variar mucho. El piste, Danese, es otro de los que tengo pensado comprar más adelante. Veo que mucha gente lo ha probado y le gusta. Javier, ¿cuál fue el que nos recomendaste que probáramos los nuevos? No, no, fue una broma porque hay un tabaco que yo me inicié que es el Capitán Black de Cereza. El cherry. Ese no te lo recomendé, yo no. Es infumado. No, no, no. Ese fue yo antes de ingresar a la página Pipa Tucumán. Se me dio por, dije, está, no conocía nada de tabaco, dije, está, Cereza, ves a rico. Y todavía compré una pipa, una china, que ahora, claro, con la experiencia la agarré mal a la mano de fumarla. Pero ese tabaco es horrible. Ah, Es bien bueno, ¿sabes? Para ti, recomendárselo. Para alguna persona que quiere dejar de fumar, bueno, le regalás eso, a las dos fumadas de fumar nunca. Es un ataque de azúcar. Sí. Sí. Y de borde de una de lengua después. Sí. Horrible. Y le voy a decir una cosa, que usted va a decir, Javier, está exagerando. Yo compré por tienda mía, compré, cuando compré la pipa, me vino esta. que está muy bueno, porque es para, es para poner este, dos pipa, está buenísimo. Y usted sabe que yo le he puesto, en la cartucherita que viene adentro, le he puesto otro tabaco. ¿Qué pipa compraste ahí, la china? La china. Y me vino con todo esto, lo que pasa es que compré, es muy barato, y aparte de esto, es muy buen material, es tipo un cuero, bastante bueno. A eso es a lo que voy yo, por el kit. Porque hay kit chinos, que bueno, obviamente la pipa, quizás no tiene mucho valor, pero los accesorios que trae, son buenos. Sí, no, eso sí, pero que le voy a decir, que la carterita esta, yo la he llenado con otros tabacos, pero ustedes, ustedes pueden creer que yo vuelo, hasta el día de hoy, y sentí que... El olor al... Sí, no, en serio, no, se lo juro, es increíble. En la capital blanca. Sí, y cuando voy a... Por eso yo ahora no lo uso, sí, no, no lo uso. La última vez que puse, no me acuerdo, que fue un perique, y la primera boca de nada, parecía que estaba fumando el... Capaz que algo psicológico, que me afectó mucho. No, es verdad, es verdad. Se quedó el fantasma, pero es un monstruo. Sí, sí, sí. Las pipas de las marcas igual. ¿Cómo? ¿Perdón, Alfredo? Las pipas de las marcas igual, ese tabaco, ese tabaco, el cherry, ese tabaco, en black. Yo lo fumé una sola vez, y dejé el vouch, porque es una cosa, tal vez el que más marca de todos los capipos en black. Ni el azul, que también es súper fuerte, el Royal. El Royal. Ni ese marca tanto como el como rojo. El rojo es terrible. 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 Marca mucho. Pero es una característica de todos los cherries, ¿no? En todas las marcas, ¿no? Porque yo tuve también la desgracia de probar en su momento, qué suerte que no probaste ese, ¿no? No dejaba todas las pipas vos, Javier. El Vorkum Reef de cherry, no sé si alguno lo probó. No, pero yo he probado el cherry y el McBurney. Sí. Y lo que abro es dejarla mucho tiempo que se oree. Sí, y que baje, baje mucho la humedad, porque si no, sí te da, pero es suave, es moderado, como para después de comer un asado, está muy bien. Sí. Pero bien oreado. El que me había recomendado Emiliano, era el The Kult, el... The Kult cherry. Ay, se me ocurrió el nombre. El Red Kult. ¿Cuál? Red Kult se llama. El Red Kult. Ese. O Blood Moon. Blood Moon es, Blood Moon. Blood Moon, ese. Dice que es muy rico. Te marca, también te marca la pipa fuerte. Yo, 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 yo compro la alta. Hace algún tiempo, y marca fuerte también la pipa. Es muy rico, es muy rico. No muerde, pero, pero marca la pipa igual. ¿Sabes qué, Emilio? Yo vi en algunos foros de que recomendaban el, el Vorkum Reef, Rubí. Compralo. El asco. El asco chévere. El asco chévere. Estuve a punto. No, pero fuera de joda. Compralo, y saca tu opinión, porque puede ser que a alguno le guste. Sí, es la única forma de saber qué es bueno y qué es malo. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con Héctor. Yo soy siempre de un, de esos piperos que, bueno, me consultan la gente, todo, pero yo le digo, a mi gusto yo te puedo decir tal cosa. Vos probalo. Porque a otro le puede gustar. Como hay gente que le gusta mucho lo de mango y vainilla, a mi no me gustan, pero bueno, hay gente que le gusta, y eso no quiere decir que esté bien ni que esté mal. Son gustos personales, como dice Juan Carlos, como dice aquí Cofra de Héctor, como opinamos creo la mayoría. Hay que ver el sabor de uno, el momento de uno, y también los gustos, con el maridaje, con la comida. Hay gente que por ahí le puede gustar comer mucho agridulce y a otra persona no. Bueno, lo mismo pasa con el trabajo. Cofra de Héctor, tengo, sí, sí, sí. No, perdón, Emilio. Lo que pasa es que, vamos, si le llama mucho la atención que lo compre, que lo pruebe, y después, si no, que lo venda o que lo intercambie. Hay mucha gente que también no lo prueba y sí, y el gusto de él puede decir que sí le gusta. Exacto. Aunque todo el mundo dice que es horrible. Y te quedas con las ganas si no lo probas. Sí, 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 sí. Es igual que cuando fuman el 1792. Ah, le damos. A mí no me tumba, pero hay gente que la deja sin hablar. Entonces, también es eso, ¿no? Claro. Sí. 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 Y también hay que darle varias oportunidades en diferentes formas porque hay mucha gente que agarras el tabaco así como viene de la lata con la humedad que trae y a lo mejor así no te gusta, pero si a lo mejor te gusta más húmedo o más seco, entonces tienes que fumarlo en diferentes grados de humedad para ver en cuál te gusta más o de plano descartarlo por completo. No, y aparte de donde vives, ¿no? Donde vives afecta mucho al tabaco, ¿sí? Entonces, puede ser una fumada muy fresca o muy caliente, ¿sí? Por eso, a mucha gente como yo le gusta mucho probar ciertos tabacos en Mazorca. Eso es verdad. ¿Con qué no fumas? Eso es otro punto a tocar. Hay pitas que por ahí uno dice, a mí me sabe distinto el ataque en Mazorca, en Breso o en Espuma. Y es verdad. Incluso en el mismo Breso si vives... Estoy de acuerdo. Si vives en una zona muy húmeda, incluso el Breso absorbe la humedad y muchas veces piensas que lo que amarga es la humedad del tabaco y el problema es que la pipa es la que está húmeda, no el tabaco. Exactamente. Depende de muchas cosas. Es algo que decía Antonio Finke el otro día que había probado el match de Sudlip de Balcan Sobrein en una pipa de peso que le pareció un tabaco digamos no bueno y después la probó y maíz y la supo totalmente distinto. Exactamente. Yo en tiempo más de ese tabaco lo produjo mucho en eso yo le digo tal vez tu pipa está un poco saturada. No, no, las pipas están bien pero el maíz tiene esa particularidad igual que la espuma que es un poco neutro el tema y eso lógicamente hace que uno lo pueda apreciar de primera mano mejor o de arcilla o de espuma o de maíz. Con la arcilla que ahora estamos todos... Para que tal tabaco yo tengo una pista específica de maíz por ejemplo solo cuando viene un tabaco nuevo yo la primera pipa la fumo ahí cuando no el tabaco entonces yo digo vamos a ver aquí entonces yo ya sé cuál es el derrotero del tabaco que lo estoy probando una pipa de maíz que solo la utilizo para y para cada inicial digamos una pipa pequeña la joc es una chiquitita de Missouri para una fumada cortita funciona muy bien y las bebés las chiquitas yo empecé a probar este tabacos en Mazorca porque llegué utilicé una una pipa de brezo y me dieron una bueno allá le llaman criollo acá también una mezcla pero pero hizo me dejó el fantasma la marca en la en la pipa me gozó mucho trabajo quitarla entonces dije bueno el coste de una de una pipa buena a una de Mazorca pues es demasiado entonces eso fue una de las partes la parte que la es alguien tiene un agua no sé quién está filtrando sí ese fantasma lo mejor es el método de la sal cuando tiene fantasma de una mezcla aplicarle el método de la sal y se soluciona automáticamente del tabaco ese que te digo le puse tres veces o cuatro sal y quedó y apenas bajó a la mitad era muy fuerte aquí en México hay una y seguro que no habría sido alguna cosa parecía brujería es que es que es que es que es el es el aromatizante a veces es es un puerto químico solo químico sí es que aquí parece que al tabaco le ponen mermelada con conserva sí pero que era un tabaco nacional de usted Héctor sí es una mezcla de pronto ya sabes que te dicen es muy bueno la gente del puro la gente del puro tiene mezclas de puro sí entonces le ponen le ponen un lo salsean mucho sí y con la fortaleza aquí tenemos el el negro de San Andrés que es fuerte sí entonces cuando lo salsean imagínate que como si lo pintaran como que lo impregnaron a la casoleta me costó mucho trabajo y era una de las pipas que más me gustaba entonces ya ya cuido mis pipas con las mezclas nuevas aunque sean muy recomendadas claro con las nacionales de ustedes claro sí sí es que de pronto sí también un día me trajeron de acá de Estados Unidos de ahí de New Orleans una mezcla no tenía periqué y cuando me la probé era muy fuerte sí pero bastante aceptable sí pero me también me dejó algo de de este del fantasma la marca sí ya fumaba un suave y se llevaba todo el sabor sí eso sí que la gente que empiece que más o menos te ponga atención en en esas en esas cosas ¿no? o tener una pipa para especial para probarlo como hace aquí el amigo Alfredo fuerte tengo esto fuerte tengo esto ¿y Flake? no ¿quieres algo fuerte? un XX Black sí ese es fuerte el 17 y el 17 son los dos monstruos y ahora el Rústica son los tres tabacos tan más fuertes que existen el 17 el el que tú dices y el bueno el Vendram también es fuerte sí acá broveamos acá broveamos con un amigo con un perdón un amigo que fuma XX Black con tombolaca sí los junta y en las mañanas en ayunas está loco está loco sí le pone un café encima entonces imagina ¿vive todavía? ¿está vivo? sí él vive es un guerrero es un prócer le damos la bienvenida le damos la bienvenida a Pablo y a Ramiro que se acaban de sumar a la tertulia saludos los invito vamos a a ver una primera parte porque lo he dividido en dos partes los videos para que no se hagan larguitos así comentamos cada parte de las publicidades de los tabacos en los años 60 y 70 y después lo analizamos a ver cómo cómo se promocionaban en esa época y cómo incluían en el en el paladar pipero si me dan unos segundos preparo para proyectarlo ustedes me dicen si está el audio por ahí muy fuerte o no veanme un segundito this is tony hello live in peace with your pipe with Benson and Hedges Mellow Virginia from Benson and Hedges 7 and 8 an ounce sometimes you just have to get away to put things in perspective wind down this helps amphora there's no rush here just plenty of time to concentrate on the really important things come on boy let's go fishing Mellow bite-free amphora the comfortable smoke oh where do we go for the men sorry late 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 oh oh Benson and Hedges with your pipe with Benson and Hedges Y eso es lo que se hace con Borkum Riff. La bourbon-flavida Borkum Riff es mi favorita smoke. Y uno de los simples plazos de vida. Borkum Riff viene de todo el camino de la Svédia. Un tipo de tipo de tobacco. Borkum Riff. Es mellowed con bourbon. A softer, milder smoke. Borkum Riff. Es otra cosa que las mujeres mujeres me gustan sobre los hombres. You know, I'm really a nice, easygoing guy. Like you, I enjoy a little peace and quiet. But sometimes it doesn't work out that way. So it's good I've got my Captain Black. It's always cool smoking. It never bites me. And you never have to inhale. So if you're not getting all the peace and quiet you want, hey, relax and enjoy a pipe full of Captain Black. Never a bite in a bowl. I started smoking a pipe because I like the smell. First I smoked raspberry glop and smelled like a walking fruit salad. Then I tried angel's breath and the chicks went wild. But angel's breath tasted like dragon's fire. So I gave up the chicks to save my mouth. Then I tried cotter hall. Cool and smooth. And the aroma. Oh, the chicks are back. That's the word. The chicks are back. Cotter hall. The pipe tobacco that tastes as good as pipe tobacco smells. Cool, mellow, satisfying, St. Bruno. Flake already rubbed. A real pipe smoker's dream. A real pipe smoker's dream. Nothing should disturb that condor moment. Bueno, ahí hemos visto la primera tanda. Qué linda que eran las publicidades de antes, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, eso de que los aromáticos son los que a todo el mundo le gustan. Si hasta te aceptan en la casa de la suegra, pues... Sería maravilloso. Sí, claro. Eso es lo que apuntaban, o lo que querían demostrar la publicidad de esa época, ¿no? El aroma, la cordialidad, cómo te aceptaban aquí, como dice Héctor. Mirá, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero a mí todo lo que decían en la propaganda no me pasó nunca. Sí, yo coincido también en lo mismo. ¿Te corrían por el lomo, Juan Carlos? Bueno, me corrían, no, me siguen corriendo por el lomo. Bueno, la única marca, la única marca que todavía, que ya no existe, ahí es Benzo Amich. El resto están todavía fabricados. Fue un solo Benzo, salió. De mercado. Exactamente. Es decir, sigue como cigarrillos, pero ya no se pica. Y Borkum Rift, que por ahí depende la cultura, en algunos lugares tiene mucha aceptación y en otros no, ¿viste, Alfredo? Por ejemplo, acá en Occidente, el Borkum Rift por ahí no tuvo, o el auge que se esperaba, pero en Europa es uno de los tabacos más fumados. Es que también el tema tiene que ver mucho con la comercialización. Nada. Y lógicamente, en esa época, los que manejaban las marcas de tabaco eran los conglomerados grandes de tabaco. Y podían comercializarse paralelamente a los cigarrillos. Entonces, la penetración era mucho más fuerte. Cuando empezaron a salir los tabacos de pipa del mercado, ya hubo menos penetración. Y cuando se prohibió la publicidad de tabaco en la televisión, pues aún menos. Entonces, ya el tema se creó mucho más. Y en ciertos países, lógicamente, tuvieron más penetración que en otros. Publicidad, por ejemplo, no sé en Argentina si había publicidad de tabaco de pipa en la televisión. Yo no creo. No sé. En Argentina no. Casi creo que todo era para Europa, ni siquiera para Estados Unidos, creo yo. O tal vez Cartejón, esas de ahí, pero las policías de Borgo, de Cóndor, de Penso, son policías europeas. Son policías europeas. Exactamente. Y bueno, en Argentina... Donde sigue habiendo cultura de pipa. Sí, por supuesto. Hay mucha más cultura de pipa que en Latinoamérica. Eso es sin dudarlo. Por ejemplo, en Argentina, los tabacos que quedaron ya en extinción, que se fumaban en esa época. Yo recuerdo el dólar. Son tabacos que ya no salen más. El dólar. Después el ópalo, 202. Y bueno, son los que quedaron extintos a nivel nacional. Ahora ya hay otras marcas, como ser Exeter, que todavía perdura, que es de esos tabacos de hace mucho. Y bueno, y los nuevos que se ven, los Argento, los Pister y todo eso. Y después, bueno, los tabacos que ya son de más nivel, como son los de Peti nacionales, de Sentimiento Nacional. Y bueno, y ahora que está por volver a regresarse Maybrook, espero que lo tengamos pronto. Lo estamos apurando a Cano. Pero bueno, está en eso, está en eso. ¿De tabacos de pipas nacionales, Alfredo? ¿Por Quito, por Ecuador, hay algo? Capitan Black y Warcom Reef. El Uyghur en Black. Claro, pero nacionales. Y 30 dólares cuesta el Pauce 50. Es decir, es un costo exorbitante, porque el que lo vende realmente no es un estanco. El único que vende aquí realmente, donde lo puede encontrar, es una tienda, como una especie de bazar para hombres, en la cual hay ciertos regalos, cuestiones de hombres, hay maipes y todas esas cosas. Ese señor trae, tiene varios locales, en Guayaquiliquito. El único que encuentras acá realmente, no hay más. El cigarro sí lo encuentras nacional, porque se fabrican cigarros acá, pero a nivel de pipa no encuentras nada. O sea, todo lo que compramos nosotros acá, en Guayaquiliquito, lo tenemos que comprar afuera. Está unido, normalmente. Bueno, aquí el Capitan Black hace rato. Sí, no hay nadie acá. Capitan Black en Argentina hace rato que no se consigue. Acá en Uruguay se consigue mucho el Capitan Black. Prácticamente en todas las variedades. Prácticamente, por lo que estuve consultando. O sea, que es bien fumado, porque si lo están trayendo, quiere decir que tiene mercado. Mira, ¿sabes qué? No sé, realmente no sé, pero se consigue mucho. Tú en Perú encuentras el McBaren. Tú en Perú encuentras McBaren, porque en Perú hay un distribuidor de McBaren para Perú de hace mucho tiempo. Entonces, tú encuentras, hace mucho tiempo encontrabas varias, digamos, mezclas de McBaren. Pero actualmente encuentras unas 3 o 4, o hasta 5 máximo. Alfredo, ¿no puché mal o tú dijiste 30 dólares el Capitan Black? Sí, aquí lo venden en un ofensivo precio de 30 dólares. ¡Oh! Mamita, querido. No, acá en Uruguay, no te miento, en dólares y nos llega a 8, más o menos. 8 dólares, claro. Sí. Está bien, porque en Estados Unidos te cuesta 6 dólares el pouch. Claro. Pero acá te pide lo que se le da la regalada gana, porque el señor realmente no tiene negocio venderte agua de pipa. Lo hace como para complementar lo que vende. Claro. Entonces, la gente que empieza, la gente que está por curiosidad, es lo que encuentran en el mercado. Y eso es lo que le compran. Pero es obsceno 30 dólares por un paquete de Capitan Black. Bastante excesivo el precio. Pornográfico, diría yo. Ah, sí. Sí, acá en Argentina, no, el Capitan Black hace rato que, por lo menos acá en Tucumán no lo veo. No sé si en Buenos Aires habrá los cofrades de ahí, si lo ven. Saben que en Paraguay el único tabaco, me comentó aquí un cofrad en una de las reuniones, que en Paraguay prácticamente el único tabaco que se consigue en Paraguay es el Capitan Black. Es un monopolio. Mira, a mí el McBaren me lo vendían en 8 dólares el pouch de Original Choice y de Mixtor, que son los que, digamos, los traía una señora peruana que venía acá y siempre traía. La última vez le compré ya hace un par de años. Le compré 8, me acuerdo, de pouch, me lo dejó a 6 dólares cada uno de Original Choice. 8, 8 de 50 gramos. Y bueno, ahí, que es más, digamos, 8, 6, 8 dólares por un Original Choice es un buen precio. ¿Cuál recomendaría, cuando era medio curiosidad, Capitan Black, cuál me recomendarían? El blanco. El blanco, sí. Yo comaba el blanco mucho. El blanco. El blanco es natural. Es básicamente el que no tiene salseado, por decirlo así. Sí, que no tiene sabores adicionales. Correcto, no tiene salseado, no tiene sabores adicionales. Es el más natural de todos. Y es bastante decente para fumar, bastante decente. Pero ya tenemos acceso, creo yo, nosotros, también en todas partes, a través del Internet, poder pedir afuera a mucho mejores tabacos. Sí. ¿Ayer no les llega de Four Noggins? Aquí, aquí, no, no sé, Argentina. Creo que Argentina sí llega el Ratreys. Creo que sí, el más... El Ratreys, sí. Emilio. Sí, sí llega el Ratreys. No, no se está consiguiendo ahora, pero sí se conseguía. El Black Malory, creo que llegaba también el Four Noggins. Sí, el Black Malory lo compraba yo, muy buen tabaco. Muy buen tabaco, el Black Malory del Ratreys. Ese lo fumaba yo, además debo tener unas latas por ahí, pero vacías, desgraciadamente. Y el Capitan Black, pero el Capitan Black tenía un Black Cavendish achocolatado, ¿no? Pero suave. Pero era el más fumable de todos, eso sí. Después el Golden y el Royal. Sí. Como decía aquí Alfredo, que el Royal era soportable, pero el Golden... El Golden es muy dulce. Sí. En un momento que lo probé. Sí. Ramiro, no sé, levantó la palabra. Estamos con micrófono abierto, Ramiro, así que habla cuando quieras. Este... Ah, el Light. El Light. Este, cuando fumaba aromáticos, me gustaba mucho el Capitan Black de Light. Después no se lo he conseguido más aquí, pero te lo podría recomendar si fumas aromáticos. Es muy rico el que... A ese yo lo comparo mucho con el que yo también lo fumaba, uno de los cocos de Volcom Reef, cuando se conseguía. El Ultra Light de Volcom Reef era rico. Que era muy similar a ese, Ultra Light de Volcom Reef. Pero después dejaron de entrar. Ah, el Ultra Light. Hay un tabaco que trajeron acá también un tiempo, el Middleton Cherry. No sé si harían aprobados. Que viene una cajita... Que viene una cajita blanca, con un papelito de sofá, y ahí viene el tabaco metido. Para olvidar. Sí, bueno, ya dijiste, Cherry, ya está. No, ese tabaco era terrible. Sí, hay muchos, muchos que en un lado lo comercializan porque no se venden otro. El Maclintock, el Maclintock Cherry, yo he escuchado que es el mejorcito de todos. No sé quién lo ha probado, lo de Maclintock. No, no lo probé. Dicen que el Cherry es muy bueno. Juan, que te vaya bien. Cherry de Sentimiento Nacional es muy rico, ¿no? El Sentimiento Nacional es bueno, sí. No lo he probado yo, el Sentimiento Nacional de Cherry, pero lo preponderan bastante bien. Pablo, ¿tú lo probaste? Y es un tabaco que, yo lo conocí a él porque fui a buscarlo al lugar, lo conocí a él, tuve la suerte de poder echarlo un ratito. A Norberto. ¿Cómo? A Norberto. Sí. Y bueno, es un tabaco que tiene, creo que hace 10 años, que tiene una antigüedad ya, que lo tiene en su poder de hace 10 años, y es una mezcla que cuando se le termine, obviamente después se haga nuevamente, no va a tener los resultados que tiene hoy. Pero es muy suave, es muy parejito en la fumada. Yo obviamente no tengo mucha experiencia, lo que puedo decir es lo que me gusta y no. Y la verdad que fue muy agradable. Es un tabaco muy tranquilo. El que Norberto tiene esa particularidad, que no son tabacos agresivos. En la mezcla que la pruebes. Yo, por ejemplo, he probado mucho el Café Colombia, el Café Brasil también es bueno, el Petit, después el Atac, el Azul, que él le llama. Sí, son tabacos muy bien equilibrados, muy bien logrados. Es más, tiene muchos premios internacionales los tabacos de Norberto. Mira, bueno, eso no lo sabía. Sí, tiene varios premios internacionales los tabacos de Norberto. Por ello es que los muertos también... Son tabacos muy sumables, que no muerden, para arrancar y para empezar, son buenas referencias. Y hoy los que tiene, en realidad, le están quedando pocas variedades. Yo había probado, el primero que probé, que me dio a probar un amigo, es el original. Él tiene uno que le dice, el nombre es original. Y es una delicia. También muy rico y también un tabaco muy amable, ¿no? Sí, lo que tiene a veces Norberto, tiene problemas con la importación de la taca, sobre todo. Eso es lo que lo limita mucho en las mezclas, cuando tiene que volver a sacar y que la termina, ¿no? El problema con la importación. Sí, la mayoría de los países que tienen un mezclador, un blender, que mezcla y hace buenas mezclas, el problema es que, aparte que sube el costo, si no tiene tabaco local, pero el comprar para hacer una buena mezcla, sube mucho y cuesta... Bueno, claro. Y ahí se la guía un poco, no sé a mí si me cortó. Ahí estamos bien, ¿no lo escuchan? Sí, te escuchas. Sí, te escuchamos. Sí, yo he entrado un poste y se cortó un rato. La imagen está laggeada. Ahí estamos con la falla de conexión, debe ser local mía. Yo los veo bien a todos. Ahí se está arreglando, decía el amigo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, Emilio. Sí, ahí está. Por ahí nos agarran esos pozos informáticos. ¿Qué va a ser? Estamos en el primer mundo. Sí, lo que bien comentaba aquí Héctor, eso es verdad, el tema de la materia prima. Estamos en directo. El tema de la materia prima, cómo a veces a los mezcladores lo complica, ¿no? Y por ahí tienen que dejar de producir grandes mezclas y bueno, no se consigue. Eso es lo que estaba tratando. Bueno, no lo tenemos ahora Alejandro, está solamente conectado, pero no está ahí personalmente. Lo podría explicar. Es lo que él trató de, digamos, sobrellevar eso con el tema de la taquia y logró producir la taquia, inclusive de perique propio, ¿no? Que es lo que trata de saltear ese problema de la importación que muchas veces es una barrera, ¿no? Para producir. Por eso es bueno que acá en Argentina tenemos buenos proveedores de tabaco, tanto en Burley como en Virginia. Ahora con el caso de Carlos de Moldes, con Carlito Lewy, con su Virginia orgánico. Bueno, ahí ya tiene una producción interna que creo que eso no le va a faltar para el que necesita Virginia. Y bueno, Burley que hay mucho en Tucumán, también en Cucuy. Pero el problema es, como siempre decimos, los tabacos orientales y el ataqueado, que son fundamentales en las mezclas que nos gustan a todos, para producirlo nacionalmente, ahí se produce, digamos, el mayor fallo para los productores. Sí, sobre todo que, por ejemplo, los tabacos perique, Kentucky, Cavendish, los puedes producir a partir de Virginia y de Burley. Exacto. Pero el tabaco oriental, pues, no lo puedes suplir. Puedes sacar un Burley muy tostado, muy ahumado, pero nunca va a ser como un latakia. No sé, necesitas la hoja de Ismir para hacer el latakia. Exactamente. Ese es el reto. Pero si logran hacer un buen trabajo con lo que se tiene, se pueden sacar cosas muy interesantes. Como acá en México, Alberto Valencia de Jackie Sigerts es lo que ha estado haciendo con lo que tiene. Trata de hacer cosas y ha sacado buenas cosas hasta ahora. Exactamente. Estuve charlando con Alberto, creo que lo vamos a tener en alguna charla en exclusivo, Alberto, para que nos comentes cómo es su producción, tanto de puros, que nos interesa bastante, y con el tema de la línea de tabaco de pipa que está lanzando ahora, y últimamente lanzó un vaper de Virginia Perique, que tuvo muy buenos comentarios, Carlos, ¿no? ¿Tú lo probaste? Sí, está muy bueno. A mí me tocó fumarlo desde que prácticamente nació la mezcla, y bueno, sí, fue ahí evolucionando bastante desde la primera versión hasta la versión que ya se decidió comercializar. Y ahorita está pasando lo mismo con este que estoy fumando. Ah, este es. El aniversario de Azteca Pipa Club. Ajá, que este es un poquito más complejo, pero también es muy buen tabaco. ¿Qué le puso a ese, Carlos? O sea, me estoy despidiendo. Bueno, Javier. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Cuídate. Gracias, gracias por todo, como siempre. Carlos, y qué... Gracias por todo. Gracias, gracias, Javier. ¿Qué le incorporó a la mezcla de la Azteca, Alberto? Es un tabaco burley. Ah, burley. No, es un tabaco burley ahumado. Es un negro de San Andrés muy ahumado, muy tostado. Del que hablaba directo al cerrado. Sí, exacto. Y tabaco virginia. Virginia de Nayarit también es virginia mexicano. Y es muy bueno, la verdad. Este sí es un poquito más complejo. El vapor que mencionabas, Bicam, es más amigable, más fácil de fumar. Ese tabaco sí sería un tabaco incluso para principiantes. Para principiantes. Que a pesar de ser un vapor, no es nada agresivo. Es bastante dulce y rico al paladar. ¿No tiene mucho tabaco? No, al contrario, tiene el 40% de perique. Y es bueno para principiantes de Gucarache. Sí, porque ese perique es un perique no tan madurado. No tiene tanto tiempo de maduración. Es un perique joven. Y lo que produce es frescor. O sea, no es tanto el picor, sino el frescor que te produce. Y este tabaco, los procesos que lleva de aniversario, sí es un poquito más picante. Sí es un poquito más agresivo a las fosas nasales y al paladar. Entonces, si es alguien que apenas va iniciando, se le haría un poquito complejo este o no muy agradable. Es como decir, no tiene pimienta, tiene canela. Exactamente. Un poquito más de valer. De hecho, este tiene olores a canela, olores a clavo. Y esos olores se traducen en picor. Entonces, cuando lo estás fumando, te sabe picante. Oye, perdona. ¿Qué virginias tiene? ¿Rombo? Es virginia de... No, es virginia dorado. Que es el más dulce de todos. Y negro de San Andrés. Básicamente, esas son las bases de este tabaco. Sí, porque el negro da mucha fortaleza. Sí. Muy fuerte, entonces. Y para balancear la mezcla. Exacto. Claro, para alzarlo un poco al virginia. Sí. Sí, porque con puro San Andrés es infumable. Sí. Sí, se siente... Bueno, entonces el San Andrés le da notas ahumadas. Exacto. Sí, maderas, todo eso. Ah, ok. Aparte, ese tabaco lleva un proceso de ahumado. Ah, ya, más fuerte. Más fuerte todavía, exacto. Ok. Suena interesante, habría que fumarlo. Lástima que no llegan a Argentina. Ya llegarán. De hecho, sí se puede, sí llegan. Ya salieron para allá algunos paquetes, algunos... Ah, ¿salieron? Algunos, sí. Ya salieron para Chile, para España, están por salir algunos. Ahí están en prácticas con República Dominicana para mandar un par. Y para Argentina también. Pues ahí está. Si llega a... Si llega a... A hacer negociaciones con alguien, pues que... Que tome en cuenta a la gente por allá, Emilio. Sí, seguro. Están por allá. Tengo que hablar con... Voy a hablar con Alberto. Tal vez si manda... Manda algunas latas para que tengamos aquí para hacer una carta. Sí. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Ahí... Una ventaja de Alberto es que Alberto ve cómo... Cómo hacerle... Cómo hacer las cosas, pero... Se asegura de que lleguen. O sea, si hablas con él, seguramente te va a mandar ahí. Te va a mandar algo. ¿Qué corte tienen esas latas, Carlos? ¿De acuerdo al Ribbon? ¿En qué corte le está la presentación? Es parecido al Ribbon, pero es un listón más grueso que el Ribbon. Está lindo. Entonces, ¿quema más lento? Depende de la humedad. ¿Qué tal es la humedad? Pudiera ser que quemara más lento, pero como estos tabacos no tienen propinil y col, entonces quema rápido. Quema rápido. Ahí donde andas es bastante húmedo ahorita, ¿sí? ¿Qué tal quema ahí? Quema más o menos lento. Sí. Porque está bastante húmedo el tabaco. Sí. Igual lo deja sobrear un ratito. Pero regresando al tema de las publicidades que planteabas. Sí. Pues, por ejemplo, eso es algo que los productores nuevos se enfrentan porque la única publicidad que tienes hoy en día es la de boca en boca. Porque si te vas, o sea, si tuviéramos las publicidades como las que mostraste, pues incluso invitan, te dan curiosidad, invitan a comprar ese tabaco. Y hoy en día, pues, ya estamos en la era de la rata muerta, el pulmón quemado. Entonces, ya hasta cuando vas a comprar un cigarro, le dices, te refieres a él como denme el paquete de rata muerta o el paquete de ciencia amarilla, ¿no? Exacto. Ahora los nuevos productores, pues, ya no tienen la ventaja que había antes de poder sacar una publicidad que invitara a la gente a comprar tu tabaco. Ahora, pues, todo está en contra del productor de tabaco y del fumador, porque ahora, lejos de que ya no puedes hacer publicidad, ahora tienes que ponerle ahí en tu etiqueta. Y creo que aquí todos lo hemos visto, todos tenemos alguna lata de Dunkel que todavía venía la etiqueta como las que tienes de fondo. Sí. Y ahora viene el Peterson con una etiquetota de fumar mata. Exactamente. Como si no lo supiéramos ya de antemano. Como de alguien enfermo. Sí, la verdad que es bastante mala la ley que nos están imponiendo, ¿no? Que no nos imponen al alcohol tampoco, ¿no? Pero bueno. Ajá. Desgraciadamente, bueno, ese es un tema que supuestamente vamos a charlar bastante el miércoles 9, los cuales están todos convocados con la charla especial que tendremos con los FIFA Club de México. El miércoles 9 de septiembre a las 20 horas de México y 22 horas de Argentina, para que tengan referencia por los horarios, están todos invitados. Y ese es un tema de batir, ¿no? Porque lo que dice bien Carlos, el productor que ya bastante traba tiene para comercializar su producto, con estas nuevas leyes, se le pone muy cuesta arriba, ¿no? Y es mucho, como dice Carlos, del boca en boca, del papel que cumplen los FIFA Clubes también en promocionar o difundir indirecta o directamente el arte de fumar en FIFA y los diferentes tabacos que hay al alcance de cada uno. Así es, ahora la única publicidad, aparte de la recomendación de boca en boca, pues son las referencias que tiene sobre X o Y tabaco, con páginas como Tabaco Reviews, o la gente que se atreve a hacer una reseña de un tabaco y subirla, pues esa opinión que esa persona dé sobre ese tabaco va a influir mucho en todos los demás que tienen curiosidad por probar ese tabaco, o que nunca lo habían escuchado nombrar, o no lo habían visto. Exactamente. Yo voy a volver al predio de la marina. Es que los que recién nos iniciamos hoy para buscar referencias es eso, es internet y no tenés otros lugares así. Porque tampoco, salvo en este tipo de grupos, no tenés algún conocido que esté en el tema hace un tiempo y pueda referenciar. Tenés que ir a prueba y error comprando, o en la referencia, como vos decís, Carlos, que hay en alguna de las páginas, ¿no? Sí. Es muy común eso de que nos falta... Bueno, yo voy a hacer... Mi anécdota es muy original. Yo pienso que hay muy poca gente. Yo llegué de la gente de Puro, conocí a Nisim Romano, me invitó a las reuniones que antes hacía el círculo de la pipa, conocí al lobo carpintero, a varios que se dedicaban a eso, que era un grupo muy cerrado. Y me salté el proceso de andar fumando todos los malos tabacos, por decirlo. La prueba y el error, como le decían. Sí. Entonces, de pronto, los primeros fueron McGarrett. Entonces, digo, eso fue un ahorro de tiempo fabuloso. Y de dinero. Sí. Uf, no, hombre. Sí, sí, sí. Entonces, aquí en México está Sambors, hay otras, sí. Entonces, el comercializar, yo me imagino que en cualquier país pasa lo mismo. Sí. Hay muy poco comercio de buen tabaco. Sí. Entonces, yo me salté eso. Es muy bueno que existan estos espacios, sí. Que ya directamente, sí, tengas, tengas, tengas comentarios, ¿no? Sí. Y este, y muchas, muchas, muchas opiniones, ¿sí? Porque no nada más es una del que, el que lees en los blogs, ¿sí? Porque ese es el problema de mucho de, de, de los blogs. Que una persona tiene un sabor, tiene una perspectiva, y te puedes ir con la finta y comprar, y comprar, y comprar, ¿no? Sí. Puedes encontrar tus tabacos ideales, pero el problema es ese. El que tenía un panorama, sí, de todo, ¿no? Y va al otro lado. De que de pronto te dicen que es muy bueno, lo pruebas y no te gusta, no entra. Ahí es donde entra el gusto personal, pero si no lo probás, como veníamos diciendo, Héctor, tampoco nunca vas a saber. Pero podés, digamos, ahorrarte muchos malos gustos si te dicen, no, este directamente no lo compré, porque quizás casi seguro no te gusta. Ahí también lo que influye es, por ejemplo, yo de repente hago algunas reseñas, y pues yo coincido totalmente con lo que comenta el compañero también acá de México. Muchas veces lo que tú dices puede, puede no ser exactamente igual por otra persona, pero también he visto que muchos que cuando avientas una, una cata, una reseña, si alguien opina lo contrario a lo que tú opinaste, ya para ti esa persona no sabe, y empiezan ahí malas discusiones. Y al contrario, yo no, yo, pues yo, de hecho, por eso siempre lo pongo ahí como que en mi opinión o para mí. Y si alguien me contesta algo contrario, pues a ver, vamos a ver a tía que te supo, tú que le encontraste. El abrirte de esa forma te ayuda mucho porque le cambia la perspectiva a la demás gente. Si te cierras, pues nada más vas a imponer opiniones y al final tus reseñas, pues ya nadie las va a tomar tanto en cuenta porque es lo que te supo a ti o es tu opinión. Pero si dejas que eso se enriquezca y abres más la reseña a los comentarios y que la gente que entre a ver esas reseñas se enfoque más en los comentarios que en la misma reseña, eso te ayudaría muchísimo porque ahí sí podría entrar gente que diga, ah, bueno, yo no me agrada tanto lo que él dice, pero lo que dicen en los comentarios, ese sabor que dicen ahí, pues me causó curiosidad y voy a entrar para ver si yo también encuentro ese sabor. Entonces creo que ahí ahorita los que hacen reseñas serían como la publicidad actual, publicidad entre comillas. Y ahí es donde nosotros deberíamos estar completamente abiertos a todo ese debate, buen debate. Incluso los comentarios en contra deberían de ser bienvenidos y son los que más deberían de explotar porque creo que es lo que más enriquecería el tema. Ese es un tema de las redes sociales y un tema de estar atrás de una pantalla y de las opiniones tiradas al aire. Es algo a lo que yo por lo menos no estoy habituado. Muchas veces leo sin estar de acuerdo y los paso de largo y muchas veces me dan ganas de opinar. Y hay muchas veces que el ver un comentario agresivo me hace salir de donde estoy. Y hay gente que se engancha con eso, allá cada uno. Pero es parte, me parece, que a lo que se enfrenta uno cuando está frente a una red social. El me gusta, no me gusta, sin saber la cara del otro lado o de qué forma te lo están diciendo o expresando. Vos estás diciendo algo, yo puedo decirte con mi voz, me parece que no estamos muy de acuerdo. Yo pienso tal cosa. Si lo escribo, podés entenderlo del otro lado. Está en no tener yo la habilidad para poder escribir y expresarme. Es como el tosco cuando dice algo, el tipo que es tosco y dice algo contrario es un tipo que va a la discusión. Creo que es a lo que nos enfrentamos. A los comentarios en escritos es a lo que nos enfrentamos para adelante. Exactamente. No sabés cómo te vuelve la pelota, en otras palabras, Pablo. Bueno, eso creo que es un mal de toda la red social y en todos los ámbitos, en todos los temas, ¿no? Porque muchos también están para confrontar directamente, sea del tema que fuere. Entonces, como yo comparto aquí lo que dice bien Pablo, muchas veces lo leído y lo no expresado en persona se toma de diferentes maneras, ¿no? Eso es lo que, bueno, la red social nos pone a todos. Y pasa con todo. Mira, yo, de lo que dice Pablo es muy real, Carlos también, das una opinión y siempre alguien te va a decir que sí o hay alguien que no, ¿sí? Acá un tiempo en México, cuando salieron ciertos gente que había leído las descripciones del fabricante o del distribuidor, ¿sí? Decía que como si fuera la Biblia, ¿no? Eso era lo único, ¿sí? Y también nos tocó otros que de pronto decían, bueno, ¿y a qué te supo este? Me dice, me supo a jabón. ¿Sí? Entonces, eso es muy real, cada quien, ¿sí? Ahora, imagínate como Carlos, ¿no? Das una opinión, das eso, ¿sí? Muy pocas personas tienen el paladar, por decirlo, para determinar ciertos sabores o matices, ¿sí? Y describirlos, que eso es lo más difícil, ¿no? Exacto. Sí. Describirlos y darte una idea, ¿sí? Entonces, si tú matas a alguien que hace opiniones, porque no son catas, son opiniones, ¿sí? Puta, matas el mercado, matas las oportunidades, ¿no? A mí me tocó un tiempo en que había gente que tenía 30 años, ¿sí? Y nada más sabía como sabía el sabor. Nunca lo había probado. Y daba opiniones como si fuera Moisés, abriendo mares. Entonces, eso es muy difícil, ¿sí? Para la gente que empieza, porque a mí me tocó, a mí me tocó, de pronto me decían, es que esta lata, este, la criticaron en tal lado. Puta, cuando yo la abrí, ¿sí? Puta, me encantó. O sea, hay un tabaco que me gusta mucho, ¿sí? Y este, el cube de McBaren, el silver, ¿sí? Ese me gusta mucho. Es muy delicado, tiene ciertos matices, ¿sí? Y en cambio, otras personas lo abren, le dan dos fumadas y dicen, no, te lo vendo. Entonces, y más que nada lo compraron porque oyeron a alguien con una opinión, ¿no? No cata, una opinión. Bueno, ahí a lo que vas tú, Alberto, yo creo que es un mal que abunda en las redes sociales y se multiplica en el mundo del tabaco. El mundo del tabaco es muy exclusivo porque tenés aromas, tenés sabores, que es totalmente distinto, hay que separar lo que es aroma y lo que es sabor. Y está lleno de opinólogos, como le llamo yo. Y desgraciadamente esos opinólogos se dejan llevar por, no digamos cata, como tú bien lo dijiste, sino por guías de tabaco, como me gusta decirle a mí. Yo puedo dar mi guía, pero es mi guía. No tiene por qué ser la tuya y mucho menos hacer la de un opinólogo, que son estos que andan dando vueltas y desgraciadamente son los que abundan. Yo pienso que lo que puedes hacer en los grupos o en los foros es que alguien haya probado un tabaco como el que tú tienes ahí, el Early Morning de Don't Heal. Y con tu explicación, o tu opinión, o tu guía, con eso, si yo lo pruebo y más o menos coincidimos, o en parte, algo ahí que tú lo sientes fresco, entonces ahí agarra un parámetro. Y sobre ese te puedes guiar de la opinión, ¿no? Sí, porque de pronto a mí me ha tocado gente que, puta, nada más fuma puros orientales. Sí, o lataqueados. Y cuando volteas y le dices, es que mira, tengo este Virginia y que es muy rico. No, guácala. Nada más lataquea. Lo desecha, claro. Y eso no está correcto. Sí, sí. O acá en México también, un tiempecito, no sé si allá, que veo que también, que de pronto cualquier opinión que dabas decías, no, tú fumas aromáticos, ¿verdad? Entonces ya no servís porque fumas aromáticos. Exactamente, sí. Exacto. Entonces, así como que te decían, era broma, ¿no? Pero decían, tú eres de aromáticos, como diciendo, no sabes fumar. Bueno. No puedes opinar. Es el ejemplo que di yo. Me pasó con el cherry. Sí, el cherry. No, pero no comprobarlo. Yo lo fui a buscar porque me lo recomendaron. Pero Antonio es, Peti? Sí, Norbert. ¿Cómo es que se llama? Sí, Norbert con Tony. 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 Claro. Tony me dice, vos probá esto. Que es distinto. Yo en realidad fui a buscar. Claro, es distinto. Pero al margen de eso me dice, vos llévalo y probalo. Quien conoce a Tony, tiene que conocer una personería para entender las palabras. Y te dice, vos llévalo. Acá muchos machotes no dicen que es cherry, pero fuman cherry. Porque es bueno. Sí, sí. Es cherry. Y es muy fumable. Es un rico, es algo muy amigable y muy tranquilo. Hay momentos y momentos, obvio. Como el vino y como muchos sabores, es la predisposición en paladar las ganas. Yo ahora estoy con un tabaco que mezcló, viste, Roberto que hace pipas que están en el Formosa. Para el que lo conozca, o para el que lo conoce, es un muchacho que, bueno, es amigo con el que yo por él prácticamente me inicié. Y tiene una mezcla que estuvo haciendo con la taquia. Y estoy maravillado. La primera vez que estoy probando la taquia, no solamente el fumarlo, sino el después, hasta el aroma que queda en la pipa. Me está gustando. No es ni lo único, ni lo mejor, ni lo peor. Es lo que me está gustando. Y descubrí el fin de semana pasado, porque yo soy de fumar muy poco, juntarlo con la cerveza negra. Y estoy en ese mundo hoy y no me muestres otra cosa. Estoy bárbaro, viste. Te pegaste al maridad que hay con eso. No, me encantó. Y es algo que en algún momento también calculo que me cansará. Así que habrá que cambiar en el camino para no llegar a eso también, ¿no? Que eso es lo lindo del mundo del tabaco. O sea, no te centras siempre en un solo gusto, en una sola mezcla. Porque no es así. Por lo menos yo así lo entiendo. Hace muchos años que fuimos y no es así. Porque yo lo he comprobado. Es mi opinión. Por ejemplo, con lo que están desde el principio, yo di ese ejemplo. Pusieron uno, ¿qué te gusta más? El Escuadron Líder, el Perfection y había otro más. Y yo le puse, a mi gusto, primero Perfection, después Escuadron Líder. Y no le puse después el otro. Le puse y después todos los demás. Y ahí nomás a todos los opinólogos, como dice Pablo aquí, que estamos hablando con Eter, con Carlos, dando sus opiniones. Claro, o sea, a vos te da igual cualquiera o no porque fumas todo. Y bueno, yo fumo todo porque también tengo los matices de todos los otros tabacos y me gustan. Obviamente será alguno que no fumaré o lo probé y no lo fumaré más. Pero está en probar. Yo imagino que tiene que ver también en invierno o verano, si comes una carne, si nada, estás tomando un café o una cerveza. Que se debe ver. Exacto, todo incluido. Y como decía, si se acuerdan el sábado pasado, Alexander explicaba los distintos sectores de la lengua, del padadar, de la nariz. Entonces, todo depende del entrenamiento o del aprendizaje que tenga cada uno. Y cada uno va disfrutando de distintas cosas a medida que vaya perfeccionando ese entrenamiento, ese aprendizaje. Mientras tanto no queda otra que probar. Porque una cata puede ser muy técnica, pero si uno no tiene desarrollado el sentido para apreciarlo, jamás va a poder entender de qué están hablando. Exactamente. Y aparte, ¿sabes qué? El problema también ahorita, ahorita, en este es que las catas están proyectadas al comercio. Bueno, sí, en serio. Sí, es igual a las catas de vinos. Son excelentes y todo. Si te invitan, pues excelente porque pruebas, ¿no? Y más si es como feria, ¿sí? Le pegas a todo. ¿Sí? Entonces, sí, digo, eso sí. Y más si es en despejado, que no haya techo, que sea una feria con jardines que fumas, ¿sí? Entonces vas probando, ¿sí? Y todo. Vas viendo. Pero todo el mundo dice que es excelente, que es muy bueno, pero a ti no te gusta. A ti no te gusta. Pero ya sabes, el dinero lo comercializa. Que porque no te gusta no quiere decir que sea malo. Quizás para otros no es bueno. O quizás para ti no te va. Y bueno, eso hay que aceptarlo. Pero ahí es lo que vamos, como dice Pablo, que ya está el rechazo. O la agresión. Y yo pienso que a eso no hay que llegar nunca. Ni siquiera acá en el mundo del tabaco, en cualquier ámbito. Pero es lo que las redes sociales se da en su mayoría. Y hay que reconocerlo. Lamentablemente, las redes sociales están muy intensas. Para mí es una palabra que las representa, es intensa. No sé por qué es así. Pero es realmente la confrontación por el tiempo. Y más ahora, en estos momentos que estamos viviendo de cuarentena, está todo el mundo un poco agresivo, un poco sobresaltado. Y bueno, por ahí busca descargar de manera irrónea, irrónea, como digo yo, los sentimientos personales, ¿no? Porque cada persona es un mundo. Pero bueno, no corresponde. ¿Qué le parece si debemos? Sí. Ah, sigue, sigue, Emilio. Bueno, cuando terminemos, íbamos a ver la segunda parte de la publicidad que quedan. Ah, venga, venga. Bueno, perfecto. Lo pasamos. Me da un segundito, a ver si lo encuentre. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 ¡Suscríbete al canal! Drive men mild with the easiest taste they could have found And for something different Muriel Coronella is the sweetest little miniature in town Muriel, the biggest selling brand of small cigars around Because nobody wants to smoke second best Outside, the sea throws you an angry coming home party But below, there's comfort Introducing new Royal Comfort Pipe Tobacco Now you can take comfort in knowing there's a good-tasting aromatic pipe tobacco Specially blended to smoke cool To always satisfy Pipe after pipe after pipe New Royal Comfort If it's a cool smoke you seek Take comfort Listen, Buster Man to man Yeah? Uh, smoke a Roy-Tan cigar? Man to man Smoke a Roy-Tan Man to man Smoke a Roy-Tan cigar Man to man Smoke a Roy-Tan For a taste that is better by far Man to man Roy-Tan offers you a wide choice of shapes and sizes to suit your taste Whichever you choose You'll enjoy the fine-tasting tobaccos that Roy-Tan is famous for Come on now, bring it up, boys Man to man Smoke a Roy-Tan Man to man Smoke a Roy-Tan cigar Man to man Smoke a Roy-Tan For a taste that is better by far Man to man Smoke a Roy-Tan Smoke a Roy-Tan cigar Smoke a Roy-Tan From the American Tobacco Company Man to man Bueno, creo que son muy lindas publicidades ¿Cómo enfoca la publicidad de la pipa al hombre prestigioso, al distinguido, al distinto, no? Y se dice siempre, siempre se dijo que la influencia del cigarrillo en el cine Hubo obviamente mucha plata de las cigarreras para el cowboy, el galán, todo Para que fumara cigarrillos, era una fumada continua de cigarrillos, ¿no? No era solamente la publicidad del cigarrillo, sino cómo lo incorporaban en el personaje Cosa que nunca pasó con la pipa Sí, y el estereotipo de la pipa, ¿no? La médico Y que daba finura, elegancia, sí, el porte, sí Y hay varios aspectos Sí, no, voy a conseguir de esos puros, de los últimos, los cigarros, sí, para traerlos Porque acá te piden, los policías te piden toda la quincena Un buen método para amigar Bueno, eso es lo que dice Pablo, a lo que apuntaba solamente la publicidad no es a venderte el tabaco Sino a mostrarte un arquetipo de personalidad del fumador de pipa Que busca la tranquilidad, por ejemplo, es el campanario Después también la otra que me gustó mucho a mí, la de Gold Rock ¿A quién no le pasó? Que siempre vino uno de Garroyo Se llevó a tu tabaco Ah, sí Y te mostraba una pipita, te mostraba una pipita así Pero a la hora de llenarla te sacaba la otra Acá en la reunión Eso le ha pasado a todos Sí Este encima se le llevó el post de tabaco Sí Acá tenemos, bueno, tenemos por costumbre que cuando vamos a una reunión Llevamos mínimo un tabaco, ¿no? Para compartir Exacto Y así le da uno gusto a todo y todo el mundo prueba, ¿no? Y nos pasó como en cuatro reuniones muy marcadas Sí, que iban dos Y llevaban una carga para compartir Y cuatro pipas Ya Yo jamás he visto una persona que fume Tanto Tanto Sí Tanto ¿Ah, sí? No, no Pero eran cuatro pipas Dos, cinco No, hombre No, no Acá era No, hombre Acá le decimos la lagorra Este traía cinco cachuchas Generalmente Generalmente Soy de los que llevan Veinte latas para compartir Y me llevo cinco, seis pipas para estar fumando No, pero ellos no llevaban nada No, la pipa nada más Nada, nada más llevaban las pipas vacías Y no Y las cargaban Y una tras otra Sí Me saltan algunos nombres por ahí Sí Lo dejemos al margen Sí Bueno Carlos Tanto Carlos como Emilio Y creo que Alfredo Son fumadores de varias pipas diarias, ¿no? Depende el día y la ocasión Sí Yo fumo A ver, Alfredo Habla tú, habla tú Yo fumo tres o cuatro Tres o cuatro, Lí Bueno, yo no voy todo O tengo cuatro Mira Mira Bueno Yo soy un ex fumador de cigarrillos Hace diez años que dejé de fumar Fumaba mucho Cuatro paquetes de cigarrillos por día Hoy Soy ex fumador y Estoy bastante cerca De lo que fumo bien Ya había intentado una vez Para dejar de fumar Empezar con la pipa Y no me fue bien Porque tampoco tuve ni información Ni nada por el estilo Y ahora estoy en realidad Disfrutando de lo que no hacía Con el cigarrillo Disfrutando de De un buen trago De una pipa Y me limito a una Dos Semanales Semanales Pero hoy a la tarde Hoy después de terminar De hacer el asado Después de haber comido Me fui al fondo A leer un rato Con mi pipa Tranquilo Y le doy ese lugar Ahora mi pregunta es Cuando Yo vuelvo a lo mismo Hoy estuve con un lataqueado Todavía lo tengo en boca Dentro de un rato Voy a una cerveza Y lo sigo teniendo Cuando lo tenés Cuando lo tenés tan así Que fumás tantas por día Llegás a notar la diferencia A disfrutarlo igual O igual Al cigarrillo Te gana el vicio A lo que es el placer ¿Me explico lo que pregunto? Sí Yo te doy mi punto de vista Sí Yo fumo varias pipas A ver Yo creo que hay dos tipos De fumadores de pipa El fumador de pipa Que fuma Que tiene que encontrar El momento exacto Para fumar La pipa Ok Que te dice Fumo dos O fumo tres a la semana O fumo una O eventualmente Yo que sé Los fines de semana No más Ok Y hay el otro tipo Que te consume Más regularmente Pero sin el punto De que se compare Con un vicio Como el cigarrillo Que está permanentemente Presente Todo el tiempo Porque igualmente Dos o tres Tres al día Te representan Con una fumada De cuarenta minutos Cada una Te representan Menos de tres horas Ok Y el día eventualmente Tiene dieciocho Dieciséis horas Es decir No es que está todo día En cambio Como fumar de cigarrillo Fumo mañana Hasta la noche Permanentemente Fumo permanentemente De mañana De tarde De noche Entonces Yo me considero El segundo grupo Ok Y ya llega un punto En que yo Por ejemplo En el tiempo No me puedo ver Si la pipa En la mano O en la boca Ya Pero ya es porque Se ha vuelto Parte De mi vida Ok Pero hay gente Que en cambio Lo hace de otra forma En momentos muy puntuales Y así lo hace El resto de su vida Exacto Entonces Para mí No es un tema De vicio Realmente Porque disfruto Palateo Ok Todos los tabacos Que fumo No fumo Mucha variedad Porque no soy No soy fumador De De que tengo Muchas marcas Ni muchos Tipos de tabaco Yo soy más Dado a las inglesas Y dentro de las inglesas Fumaré unas 6-7 Meclas de pinta Y eso es básicamente La rotación Pero no es un tema De vicio En mi caso particular Lógicamente El fumador de cigarrillos Que te pasa la pipa Al principio Si le puede costar Mantener el ritmo Ok Hacerlo muy acelerado Y empezar a tratar De caer En lo que normalmente El fumador de cigarrillos Hace Que es fumar Un cigarrillo Tras otro Cigarrillo más seguido Fumar media Cagetia al día O una Cagetia al día Dependiente Entonces Encontrar ese ritmo O bajar ese ritmo De consumir La pipa Ok Adaptarlo Que es un fumador de pipa Al fumador de cigarrillos Yo sé que a mucha gente Le cuesta Es que no solamente Bajar el ritmo Sino Entender que son Dos cosas distintas Totalmente Correcto Así es Exactamente Aparte Como yo siempre lo repito Las papillas gustativas Están en la lengua Y no en los pulmones Es decir Yo realmente El tragarte el humo No tiene Razón de ser El tema es que La nicotina Entra más rápido El torrente sanguíneo Y eso hace Pues que simplemente Pero nada más El problema es que No puedes palatear Un cigarrillo Porque no sabe a nada Sabe a papel Sí Exactamente En mi caso Yo creo que Y la publicidad Va muy enfocada a eso Y creo que tiene mucha razón Si ves el contexto Del fumador De cigarrillo Pues es un contexto Más social Más de convivencia A eso enfocan La publicidad Y la pipa La enfocan Más a la parte De tranquilidad Disfrutarla Vivir un momento De paz Yo en mi caso Siempre traigo Un par de pipas Conmigo Un par de tabacos Y por ejemplo En la oficina A la hora de la comida Después de que comí Bajo del edificio Y salgo a fumar Una pipa En las mañanas Me fumo una pipa En la tarde otra Pero me gusta El sabor del tabaco Me gusta disfrutarlo Hay días Así como me puedo fumar Cinco, seis O más pipas En un día Pueden pasar Días o semanas Sin que me fume Una pipa Si estoy estresado O estoy enojado Prefiero no fumarla Porque no lo voy a disfrutar Así es Exacto A mí me pasa exactamente igual Yo, por ejemplo Yo estuve un periodo de tiempo Como de ocho meses Sin fumar nada Ocho meses Hace algunos años No me apetecía fumar Y dejé la pipa Tenía la pipa ahí Y lo retomé Después de nuevo Es que ahí vamos Al punto Que yo siempre digo El que nació fumando pipa La pipa No te crea adicción Porque yo la pipa Por ejemplo En mi caso Lo entiendo Desde otro punto de vista Es el momento El disfrutar el momento Disfrutar el tabaco No es encender una pipa Prender otra Por prenderla Y estar fumando Continuamente No Es el momento A mí me pasa Como Alfredo Como dice Carlos Puedo fumar dos Tres pipas A veces por día Como a veces fumo Una sola Y me ha pasado A veces semanas Que no he fumado pipas ¿Por qué? Porque no estaba En mi momento O en mis cabales Para poder disfrutar El tabaco Para mí es un disfrute Es un encuentro Como bien apuntan Las publicidades Ustedes han visto Que generalmente Está fumando solo En su momento O está pescando O está tranquilo O está con el libro O está haciendo su trabajo No es el fumador Que va por la calle Que llega Que prende una Que apaga otra No No porque así No se disfruta Generalmente El que pasa Del cigarrillo A la pipa Lo que pretende Es eso Hacer lo mismo Que hace con el cigarrillo Hacerlo con la pipa Y muchas veces No le funciona Y termina abandonando La fumada de pipa ¿Por qué? Porque no lo calma Porque la pipa Se le apaga Porque lo estresa Quizás más O no consigue Disfrutar el tabaco Porque la caliente Y no lo disfruta Realmente No sé si me explico Para mí Es una fumada Totalmente distinta Es encontrarse En su ámbito Con la pipa Que uno elija Porque fumar la pipa No nace Con elegir la pipa Solamente Sino ¿Qué tabaco Voy a fumar hoy? ¿En qué momento? O voy a fumar Uno más tranquilo A la mañana O a la mitad De siesta Digamos Como si se está En el norte O después Un tabaco Como a mí me gusta Más fuerte Al atardecer O al anochecer Para terminar Pero es el momento Para mí Se disfruta así No quiere decir Que sea Lo correcto Entonces Es mi opinión Como dice Alfredo No, claro Tal cual Sí, sí Tal cual Claro Es que lo que le encuentro Es eso Que es algo totalmente distinto Es un momento Un disfrute Exacto Por ejemplo En verano En verano Yo me diría Y lo digo públicamente Un mal fumador De pipa en verano ¿Por qué? Porque Puedo fumar una Y quizás tres por semana Que para mí Es muy poco Yo en verano Generalmente Agarro un poco más El puro Ah, mira Pero lo fumo Igual que la pipa En mi momento ¿Por qué? Porque al puro Lo hago durar una hora Hora y media Depende La pistola del puro No sé Si es el robusto El charting Pero Uno más puro Que pipa en verano Sí me fumo una pipa Pero no al ritmo Que lo hago en invierno En primavera O en otoño No ¿Por qué? Porque uno busca El placer De la fumada El momento El fumador El cigarrillo Es totalmente distinto Hay cofras Como vayas aprendiendo ¿No? Si te metes a esto Porque piensas que es un estatus O porque te quieres Tener otro vicio No funciona No funciona No funciona Y te va a dar Perdóname Héctor Y te va a dar lo mismo Un ataqueado Un aromático O un cherry Sí Sí lo que sea Sí lo que sea Pero son Para mí son fases Cuando tienes tu primera pipa Pues la fumas Sí Vas entendiendo En los mecanismos Te entra la pasión Y después empieza la locura Una Una Dos Tres Según tu 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 cuestión económica ¿No? Pero puedes tener hasta No sé Aquí está Este Palm Uno de los del grupo Y creo que tiene Tres mil Una cosa así ¿No? Es brutal Entonces Pero Si buscas un espacio Para ti Es como una Una celebración Personal Sí Algo muy tuyo ¿Sí? Porque a mí me decían Es que es más complicado Que el puro ¿Sí? El puro es práctico ¿Sí? Porque como dice Emilio Somos El fumarlo Con Con Fumar una pipa Con calor No se antoja ¿Sí? Ah, mira No, no se antoja Para mí no Pero Si le pones Prender un puro ¿Sí? Sí El puro sirve Para disfrutar Y para alejar A los tontos ¿Sí? Sí Porque hay gente Que no le gusta Sí Sí Y como dicen Dicen acá Que Este Tú quieres caerle Alguien bien Fuma un aromático Con una pipa Y te va a preguntar ¿Es de chocolate? Sabe A cereza Me han dicho Que Sabe Lo que Entonces Es rico Lo que está fumando Exacto Sí Que Sabe muy bien Y tiene vainilla Y que no sé qué Y no es otra cosa ¿No? Pero Es algo muy personal ¿Sí? Buscas tu espacio Exacto Hay gente Hay gente Que sí Fuma mucho Mucho Pero el problema El problema Real Es Pues Si necesita mucho De disfrutar Hay gente Que no fuma Enojado Hay gente Que no fuma Tenso ¿Sí? Sí Yo digo No sé Imagino que como todos Buscamos un espacio En la noche Para fumar Sí Si no te corren En tu casa ¿No? Si no Te mandan a terraza Al patio O donde sea Pero Si es Mucho Buscar eso ¿No? Hay gente Que no Que piensa Que como dice Emilio Como dices tú El cigarro ¿No? El cigarro Es Una adicción Es mecánica Fumar Y fumar Y fumar Es un estrés Sí No Para mí no funciona Yo soy igual Hay veces que no las agarro En mucho tiempo ¿Sí? Y prefieren puro ¿Sí? Entonces Y como ya sabes Ya en muy pocos lugares Te dejan fumar Pues peor ¿No? Sí Ahí en la publicidad Había una placa No sé si la recuerdas Que se ve Un hombre fumando cigarrillo Atrás Y totalmente estresado Y por delante Uno tranquilo Con su pipa en la mano ¿No? Creo que ahí Ahí es donde se ve El contraste De lo que es una fumada Y lo que es otra Además El El fumar en pipa Te educa un poco Yo lo veo así Porque Cuando fumas cigarros O fumas un puro Pues fumas Generalmente Solamente Por ansiedad Y cuando estás En alguna reunión social Sacas el cigarro Sin importarte Los que están a tu alrededor Y sin importarte Que a ellos Les va a molestar Y generalmente Les molesta El fumador en pipa En algún momento Podrán no gustarte Los aromáticos Pero siempre tienes Un aromático Ahí en la cava Y el día que vas A un evento social Lo que te llevas Para fumar A ese lugar Es un aromático Y si se presenta A la ocasión Y se permite fumar Y estás En la disposición O te sientes cómodo Para hacerlo Puedes Prender ese tabaco Y sabes Que no le va a molestar A la gente También te hace Un poquito más consciente Un poquito más educado Sabes que Si no se presta A la ocasión Pues no te fumas Tu pipa Y si la prendes Sabes que no vas A molestar a los demás Cosa que no haces Como mencionaron ahorita Con un puro Si prendes un puro Sabes que la gente Se va a alejar Si prendes un cigarro A la gente Le va a molestar Pero si prendes Un aromático Nadie te va a decir nada Me pasa eso Me pasa cuando Me voy de vacaciones Yo cuando me voy De vacaciones Siempre busco la costa Porque soy un amante Del mar Llevo mi set de pipas Y llevo también Algunos puros Pero los puros Los pumo en la playa Donde el viento Los lleva Donde sé que no voy a A molestar a nadie Por ahí prendo Mis pipas También llevo Pero generalmente La pipa La fumo a la noche Tranquilo Y en la playa Llevo el puro Porque sé que ahí Digamos El viento te lleva todo Si Porque se da mucho Lo que dice Carlos También Por ahí está En uno también Ser comprensivo Con los que están A la vuelta Si Pero también Sabes Sabes que Emilio Si No sé si las ha tocado Que de pronto Estás en un lugar Prendes un puro Si Y el que te la hace Te reclama Que por qué prendiste el puro Es el que fuma cigarrillo Entonces Si Digo Si a mí me molesta Tu cigarrillo A ti Te molesta mi puro Exacto Ahora bueno Ahora no se ve mucho eso Por el tema De las leyes Que no te permiten Fugar en lugares cerrados Pero si Eso solía pasar Hace mucho Si solía pasar mucho Lo que dice Héctor Si Acá Y sabes que Otra cosa Que también Este No sé si les pasa a ustedes Muchas veces El fumar El fumar en pipa En espacios abiertos Si Tienes Primero Hay gente que se acerca Y te pregunta ¿Qué fumas? ¿No? Pero también La policía Está muy atanto De eso Si Por las cosas Prohibidas ¿No? Si Hay muchos que Se acercan Ya huelen Que estás fumando Y ya No te dicen nada Pero hay otros que sí Para ver si no te ve Alguna sustancia rara En los pipa Sí Alguna hierba alegre Sí Bueno Como dicen acá María María de ojos verdes Me pasó a mí Una vez Una vez Estuve en Salta Y bueno Como algunos sabrán Yo estoy atención Del fútbol De Atlético Tucumán Y jugaba un partido Allá en Salta Y dije Bueno voy a verlo Y llevé mi pipa A cancha Porque digo Bueno Si se da la oportunidad Y no molesta a nadie Ahí En espacio abierto Puedo jugar mi pipa Me trajo el partido Y Es un momento Que iba a gozar Fumando mi pipa Y viendo mi Mi fútbol Que me gusta mucho Mi equipo Y cuando te hacen El caché Para entrar al estadio Me tocaron Y dice Usted No puede entrar Con la pipa Le digo ¿Por qué? No la voy a fumar Si molesta a alguien Obviamente No la fumaré Pero me dice No porque es un objeto Que usted lo puede lanzar Y le dije Yo ¿Usted cree que voy a lanzar Mi Estaba con una Sabinelli En ese momento Una pipa Sabinelli ¿Usted cree que voy a lanzar Una Sabinelli Al estadio? A los jugadores No le digo Usted no sabe Lo que vale esto Y lo que significa Para mí Y bueno Al final me dejaron Pasar con la pipa Pero bueno Es una anécdota Que viene al caso Que en dos oportunidades Fumé en plazas Salí a una plaza A fumar Primero La primera cosa Que noté Es que La pipa No se me apagaba Es tan fácil Fumar al aire Pero la parte incómoda Es que la gente Tenía mucho O sea Llamás la atención Con la pipa En la boca La gente La gente No se acostumbrada A ver la pipa En la calle Y termina Resultar Incómodo Porque al final Con un momento De tranquilidad Y al final Llamás la atención Se acabó la tranquilidad Se acabó la paz No se me acabó En ningún momento Ya de las dos veces Que probé Todo el tiempo Estuve fumando Sin apurar Porque en casa La pudo Porque se me apaga Y afuera No Afuera Fue fácil De fumar Y duró mucho Claro Por el viento Por el viento Puede ser No sé El viento Te abrió A la brasa Se puede Ser seguro ¿Y cómo se complica Encenderla Si no tenés El soplete ¿No? Ah Si tenés viento Sí Ah Ese Yo también Estoy con el simple Ahora Ahora estoy con lo simple Ya me canso Me canso De comprar Cuando es Ajá Cuando es encierro Es más fácil Este Sí Cuando estás así Pero sí Pero mucha gente A mí Yo soy muy dado A aprender con el soplete Y me dicen Y no No la quemas No la quemas Dije No Es que hay que Hay que saber Aprenderle Hay que aprenderle Siempre A una distancia Y con toquecitos Ajá Ese es otro tema Cómo encendemos la pipa Que hay que enseñarle Mucho a los que recién comienzan Que no saben encender la pipa O caen en muchos errores Obviamente hay muchos métodos Ninguno obviamente será El predilecto de cada uno Pero Con qué encenderla la pipa Y cómo encenderla Por ejemplo Hay muchos Que son de usar Que a mí me parece mal No quiero caer En una redundancia Que a otro le moleste Pero para mí La pipa No se tiene que encender Con benzina No sé si alguno Utiliza benzina O prefieren Nutano O prefieren Cerillos Yo acabo de decir Que fumaba mucho Mucho cigarrillo Mucho Y como antes Igual ahora con la pipa Yo soy de fósforo De fósforo Siempre Pero he tenido cajas Y cajas Y cajas De fósforo De fósforo Si es fácil No hay que encenderla Perfecto A ver Carlos Si quieres tú Yo utilizo mucho cerillo Cerillo de madera O el cipo El cipo Y Ajá Yo lo que hago Sobre todo con el cipo Que con los encenderles Es muy común Es que Cuando lo enciendes Como este que no es para pipa Pues Tiendes a meterlo así Y quemas toda la cazoleta Entonces Yo lo que hago es Le deo un poco la pipa Ajá Y la prendo Tratando de que no toque la flama La La pipa Entonces ya Cuando tú das la calada Se mete la flama Ajá Ok Y Y prendes Toda la superficie O parte Toda la superficie Ajá También si el viento lo permite Si no Lo que hago es Tratar de cubrir un poco con la mano Y tratando de no quemarme Lo primero que pueda Ahí si Si hay mucho viento No me preocupo No me preocupo Por prender todo Sino con que prenda un poquito Y ya de ahí Con el ritmo Vas encendiéndolo todo Sí Pero Seña de madera Lo mismo Ajá Pero también Si tienes un cipo Para pipa Que es el que trae La ventana El hoyo Sí También tienes que Recortarlo Porque hay unos que están muy grandes Y la flama es muy grande Y entonces Sí te llega A quemar Parte de la orilla Pero la verdad es maña La práctica te da todo Pero Sí debes de cuidar mucho Porque Si 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 tu Tus fumadas Te echan a perder una pipa Pues no vale la pena ¿No? Pero sí Hay que estar practicando También con el cerillo Se 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 hacen muchos vicios ¿Sí? Porque mucha gente lo mete ¿Sí? No lo hace así O no le da la vuelta Yo por lo general Cuando es Cuando es encendido Con cerillos Le doy la vuelta Para que se queme Todo parejito ¿No? ¿Sí? Y en las primeras Las primeras caladas Como dice Carlos El tamper ¿No? Para que se asiente bien Eso te da Una fumada pareja Sí También lo que yo he notado Como bien dices La gente le mete el cerillo A la A la pipa Entonces lo que yo hago Es pasarlo por encima Sí Y nada más tratar de Jalar el Jalar la llama O sea Realmente la llama Nunca está en contacto Directo con Con el tabaco Aguerto Eso Porque sí 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 Y digo Claro Hay mucha gente Que cuando empieza Con un encendedor Y cambia cerillos Sí Y se le apaga Muy seguido Lo que hace es Prenderlo Y meterlo Pues te Te tragas Toda la combustión ¿No? Verdad Sí Entonces También es eso Todo tiene un chiste ¿No? Pero es como Te agarres Porque todo el mundo Al principio Compramos pipas Compramos encendedores Compramos De todo ¿No? Todo el arsenal Sí Y después Ya te agarras El práctico ¿No? El económico Y tienes 20 encendedores Guardados Tienes 60 Tampers Bueno Lo que tú quieras Los apresionadores Sí Exacto Y después dices Bueno Pero Vamos a fumar Y te llevas esto ¿No? Dices Esa es la realidad ¿No? Sí Puede uno tener Hasta Don Gil Muy hermosos Pero no No Yo Tengo 3 4 de batalla Sí Y Y cuando uno Se hace aficionado A esto Es cuando pierdes Algo muy bueno Sí Ya Lo pierdes Y dices Ya no lo voy a recuperar Entonces De estos Aquí en México Al BIC Sí Sí Ya es cuando lo amas Dices Este Ya no Ya no Y si Sobre todo Cuando vas a algún lugar Que sabes Que te lo van a pedir Que ofreces a metancedor Y esos encendedores Nunca regresan Ah no No Sí Carlos Héctor Y los demás Y si tiene válvula De recarga mejor Ah sí 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 Por cierto Acá en México Como ha subido el gas Butano Para encendedores ¿Ah sí? Yo acabo de comprar Yo acabo de comprar uno Y me costó 200 pesos Venía a ser 10 dólares 10 dólares Claro Sí Casi 10 Claro Me acabo de comprar 8 veces menos Sí 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 No Carísimo Mirá vos Esa marca La distribuí aquí Zambors En México Me gusta Porque hay uno económico De 50 Que no pesa nada Sí Pero me gusta Porque cuando los cargas Sí No tosen No sé si les he dado cuenta Que hay un recargable Que de pronto No prende No prende No prende Como que tiene aire Entonces lo purgas Pero de pronto Sí Y con ese gas No me ha pasado Sí He cargado de todos Sí Entonces Pero bueno Es según como te agarres Bueno Yo como Como buen fumador Creo que soy buen fumador No sé Lo dirán He pasado por todas Las experiencias Tengo Más de 10 15 encendedores Ahí que están guardados Muchos no funcionan Ya porque se van Estropeando Con el tiempo Y he probado También con cerillos Y con esto De butano Y bueno Lo mejor para mí Siempre es El cerillo de madera Pero también se dificulta Porque en el exterior Prendes uno Prendes otro Y se te lo apaga Con el viento ¿Me entiendes? Depende también El ámbito A lo que se refería Jorge Como lo hago Lo prefiero hacer yo Si es con cerillo Nunca con cerillo de cera Siempre de madera Entonces Cerillo de madera Lo encendés No tengo ninguno Acá ahora Para mostrarte Pero yo lo enciendo Lo dejo Un segundito Para que se Airee el químico Que hace el encendido Del cerillo ¿Me entiendes por qué? Y lo haces Como mostró aquí El amigo El cofre de Carlos La encendés A la pipa Yo después Que enciendo La primera Porción del tabaco Con el atacador Lo aprisiono Un poquito A la brasa Y con un segundo Cerillo La vuelvo a encender En forma circular Sin quemar Obviamente La cazoleta Y así Para mí Está bien Encendida La pipa Con cerillo Y bueno Con el encendedor Trata de hacer lo mismo Pero De forma distinta ¿No? Porque con este No necesitas Dejarlo airar Porque es gas directo Entonces directamente Lo encendés Lo aprisionas Y después Lo trascendí Ese mismo También Que tengan cuidado Checar mucho La flama Porque hay unos Que traen regulador Sí Y si tienes Una flama corta Vas a forzar mucho El de estar Duro y duro Sí Entonces Sí Mucho de eso Pero es costumbre Es como te vayas Te vayas Este Acomodando Sí Pero estos Te sirven En cualquier Espacio Exacto Y bueno Después están los otros Lo que dices tú Serían los sopletes Los sopletes Pero el del soplete Es mucha maña ¿No? Sí Pero es igual Que los puros Te pasas tantito Y ¡fum! Te echas la casoleta Sí Y aparte el tabaco Lo hicimos El tabaco Sí Entonces muchas Tienes que estar Duro Y también regularlo Para que El cerillo Pues es más Más práctico Para muchas cosas Y más tradicional Es cuestión de gustos Del fósforo Del fósforo O cerillo Como le digo A mí no me sale Decir cerillo Pero de fósforo Ah, fósforo De madera De madera Ahí Yo tengo Como te digo Que siempre prendí con fósforo Tengo un secretito El fósforo Viste que sale De los dedos Para adelante O le apretás un dedo Para que prenda Y en realidad El fósforo Se agarra al revés Con la cabeza Del fósforo Para adentro Ah, ok Se le da así Y el fósforo Queda acá adentro ¿Me explico? Sí, sí Sí Lo tengo ahora cerca Pero el fósforo En vez de agarrarlo Para adentro Entonces Vos tenés la mano así Ajá Y el fósforo Está acá adentro Sí Cuando lo agarrás al revés Mañas Y te cubre el viento Sí Sí, sí Claro Sí Y parte importante Del encendido Aparte del fósforo Con lo que lo vas a encender También es Esto Porque Si no apisonas bien O Si le aprietas de más Con el mismo apisonador Apagas la pipa Y tienes que estar encendiendo Y cada vez que apisonas La apagas O Este no Ese es soplete Ah, sí Y aparte es muy largo Es muy Es muy largo Para soltar Ese Te tenés que prender así Así Sí Incluso No, con ese no Con lo que decía Carlos También ahora Estoy notando Con el tiempo Que También le voy tomando La mano A algunos tabarros Hay tabacos Hay tabacos Que no hace falta Apretarlos tanto Y hay tabacos Que sí Hace falta Una Una presión Y por ahí Un agujerito En un costado Para que pase más el aire Eso también Le voy agarrando Un poquito De la mano A algunos tabacos Sí Y por ejemplo Este apisonador Que es de metal Es muy pesado Entonces Básicamente Lo que yo hago es En lugar de dejarle Todo el atacador Todavía está Como que lo sostengo Para que no se vaya Todo el peso Del atacador Y otros atacadores Como este de madera Que es muy ligero Y este Este sí Tengo que estar haciendo Un poquito de presión Entonces también Influye El atacador Que trae Si a este Yo le dejo ir Todo el peso Y aparte Le pongo presión Ya apreté el tabaco Y apagué la pipa Y me va a hacer Muy difícil Estar la prendiendo Cada rato Exacto También tienes que Agarrar la maña A los apisonadores Es la muñeca Como digo yo Tanto para armar La pipa Como para encenderla Cada uno Lo va logrando Y como dice Pablo Eso de que Se te apaga O no También O que prende Más rápido Depende mucho De la humedad Del corte De tabaco No es lo mismo Encender un flake Que encender un ribbon Por ejemplo Es distinto Es lo lindo Que le estoy encontrando A esto Que es La variedad Exacto La variedad En todo Y en cada variedad Un método diferente Porque como te dije No es lo mismo Cargar un flake De una forma Lo puede cargar Alguien en particular O cargarlo Al flake Desmenuzado O cargarlo En bloques Y depende Todavía no probé Ningún flake Claro Y depende también De la pipa Porque el tamaño De la cazoleta Te da para cargarlo De una forma Al flake O de otra No lo podés cargar Igual en cualquier Cazoleta Bueno Cofra Es Todo esto Es lo mucho Que hay para aprender Exacto Y nunca se termina Exacto Y aparte Cuando estás agarrando El gusto A cierta mezcla Ya te sale otra Que te cautiva O que la quieres probar Como venimos hablando Para hacer tu boca Tu experiencia Y no dejarte Llevar muchas veces Por la guía O la cata O por lo que dice El fabricante O Y hacer su propio Su propio paladar Su propio gusto Que para mí Eso es lo importante Lo tienes aquí Al ejemplo Jorge Y José Que probaron El virginio orgánico De Carlos Y para muchos Un tabaco crudo Un tabaco insulso Y para otros no Y es un tabaco Muy bueno Pero bueno Está en hacer el gusto La cata Personal Eso es lo lindo De todo esto ¿Cosé te gustó El tabaco? ¿Lo estás disfrutando? ¿O más o menos? ¿A cuál? ¿Al Virginia? ¿O en general? Sí, sí Como te decía Lo fumo Cada dos días Con él Muy seguido Yo fumo Una pipa por día Básicamente Y Voy Día por medio Lo agarro A la Virginia Tampoco tengo Mucha variedad Debo tener Cinco variedades De tabaco Pero Lo tengo ahí Fijo Yo tengo que volver A las A las latas Que las dejé de lado Y no las toqué más A ver A ver qué pasa Y la tenés abierta Una sola tengo cerrada Todas las demás Las probé Pero desde que Llegó el de acá No las toqué más Bueno Otro consejo Si me permiten Para los que están empezando No tener Siete o ocho Tabacos abiertos No siempre tener Dos o tres ¿Me entendés? No tener diez latas abiertas Porque terminas fumando uno Se te va secando el otro Después cuando querés fumar El otro Ya cambió Entonces No te sabe igual ¿No? Eso es lo que me pasa Lo que me pasaba a mí A los comienzos Quería fumarme Todo Todo Todos los tabacos Habido Y por haber Que encontraba Me lo compraba Y quería fumarlo todo Y tenía por ahí Siete o ocho Pouch abierto O dos Tres latas Y cuatro pouch Y no sabía Qué fumar Qué agarrar Y al final Me mareaba Con tanto tabaco Yo generalmente Tengo el de cabecera Y uno o dos Y lo voy a hacer Lo voy fumando Y cuando lo termino Abro otro Así como lo manejo ahora No hace muchos años Pero al principio Sí quería fumarme Todos los tabacos Que encontraba Todas las marcas Coleccionarlo a todos Porque la verdad Es una pasión Sí Sí es lindo Bueno Cómplades No sé si tienen Algo más Para tirar En la tertulia Si no Vamos terminando Ya llevamos Dos horas y media La verdad Que esto Seguiría Pero bueno Ya se está haciendo tarde Acá Yo entré Pero Carlos Y Bueno No me aparece Villar es Familia Villar Héctor Héctor Ah bien Bueno Sí Bueno un gusto Bueno Cómplades Lo voy despidiendo Espero que hayan disfrutado Yo he disfrutado mucho La charla Ya veremos Qué conseguimos Si hacemos alguna Entrevista especial Para el próximo sábado Tenemos charla abierta A ver Cómo lo vamos programando Pero Dios mediante Tenemos el El miércoles Nueve Tenemos Con la charla Con todos los FIFA Club de Latinoamérica Y están invitados Todos los Cómplades A sumarse Porque esto no es exclusivo Ya saben El espacio Lo hacemos entre todos Y va a ser una linda experiencia Con los Cómplades De México Y también con los de Uruguay Argentina España Los que se puedan sumar Como digo siempre Saludos para todos Y especialmente para los Mejamos Muchas gracias Gracias Como digo Un placer Un gusto Un gusto Un gusto como siempre Y nos despedimos Con el saludo Un gran abrazo Un gran abrazo A todos los Cómplades Y felices Que ya los somos Gracias Nos vemos Nos vemos Chau Hasta luego Hasta luego Chau Chau por el menos de los puertos